Estamos muy muy contentos, felices, empezando el segundo día, primero vamos a darle pues un agradecimiento a quienes hacen posible todo este esfuerzo y el poder tener en la mesa gente tan interesante y con una experticia que nos va a aclarar muchísimos puntos de cómo empezar a materializar la economía circular. Nuestros patrocinadores son Área Metropolitana del Valle de la Burrá, que ayer también tuvimos participación de ellos, muy enriquecedor en esta mesa, con fama obviamente. Tenemos a Brica, que también Catalina nos podrá contar un poquito en detalle de qué va está puesta y donde hay un montón de conocimiento y de experticia. Tenemos a Ripley en Estados Unidos, toda una plataforma tecnológica, obviamente nuestra plataforma de las Américas de Economía Circular, que es la gran sustentadora de todo este esfuerzo. La Fundación de Desarrollo Sostenible de las Américas, que también la pueden ver en la pantalla. Camel Hub, una de las empresas que están apostando por temas de innovación y de emprendimiento. Y tenemos unos aliados estratégicos como el Cradle to Cradle Center, el Club de Economía Circular y de Circulars, a quienes agradecemos por todo el esfuerzo y por toda esta articulación para llevar a cabo esto y que pueda llegar hasta sus computadores. Bueno, primero darle la bienvenida a Catalina Zuluaga de Brica, a Gloria Restrepo del Centro Nacional de Producción Más Limpia, catedrática también de la Maestría en Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Bolivariana, a Federico Restrepo, emprendedor, líder, asesor, ¿qué más le ponemos? Experto en temas de movilidad y de desarrollo sostenible y una de las cabezas de Impact Hub en Medellín. Entonces, bienvenidos. Esta es su mesa, estas dos horitas va a ser para poder conversar de todos los retos que tenemos en economía circular y cómo empezamos ya a capitalizarlo. Obviamente ustedes conocen qué está pasando ya en muchos de los sectores o de los contextos y poderle mostrar a la gente qué está pasando, ¿no? Ya esta es como una revolución que arrancó. Entonces, la primera pregunta, que esa sí la vamos a hacer para todos, quisiera que fuera muy desde, desde el, ¿qué me imagino yo? Que pongamos un horizonte bastante, bastante retador. Imaginémonos 2040, 2050, no sé qué edad vamos a tener, si vamos a tener hijos, nietos, no sé. ¿Cómo ven ese mundo? ¿Cómo ven Latinoamérica? ¿Cómo ven Medellín? ¿Cómo ven Colombia, México, etcétera? Me gustaría que cada uno me diga cómo es ese futuro desde su óptica porque con ese mapa después vamos a poder afinar un poco más la lente y empezar ya a abordar temas para poder llegar allá, desde energía, desde movilidad, desde los retos de ciudades, de construcción, territorio, etcétera. ¿Vale? Entonces, dejo la ventana abierta. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se anima? Claro, todo usted está obviado. Gloria. Bueno, hablo desde la parte industrial, ¿cierto? Que es como el fuerte que nosotros manejamos. Siento que en 2040, 2050 va a haber una gran articulación entre la industria, un tema de sinergia, como de temas de síntesis industrial, en el que básicamente se hace un aprovechamiento muy amplio de los recursos en los que ya no se deja de hablar de residuos y más bien se sigue hablando de recursos, de materias primas en las que lo que unos no usan los usan otros, pero de una forma muy amplia y muy estructurada, ¿cierto? Además de que para esa época debe ser una necesidad muy amplia, ¿cierto? Por la escasez de recursos, por el tema poblacional, que vamos a necesitar más recursos. Entonces yo creo que me imagino un sitio, una Medellín, por ejemplo, sin ese tema de, o esa coyuntura de un relleno sanitario en la que las personas comienzan a darle valor, por ejemplo, a todo ese tema de orgánicos para producción de más alimentos, a este tema industrial, de simbiosis industrial, de cómo se comienzan a conformar ecoparques industriales sin tener que estar en un área específica, pero sí que se generen todas esas dinámicas. Eso es lo que yo veo como desde la parte industrial. Desde la parte del consumo veo unos consumidores mucho más conscientes, pero también más exigentes con lo que se produce. Entonces esas necesidades, esos requerimientos de los consumidores también comienzan a generar unos retos mucho más amplios para la industria, para los que producen, porque finalmente les toca hacer como un cambio de chip y comenzar a pensar como, entonces, ¿cómo lo hacemos diferente? Porque si no se hace diferente, comienzan a salir del mercado. Entonces veo una reinversión y reinvención de las empresas, exactamente, de los negocios y de hecho yo creo que ya ahora se comienzan a ver. Empresas, yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresas que han sido tradicionales, sobre todo en Antioquia, por ejemplo, y comienzan a pensar en innovación, comienzan a pensar en nuevos productos, comienzan a pensar en cómo comunicar diferente. También es cierto que la sostenibilidad comienza a tener un cambio muy grande y para ese entonces la sostenibilidad yo creo que va a perder como ese encanto romántico de que sí, tan bonito el medio ambiente, pero comienza a tener como ese entendimiento de que en la medida que todo se haga bien, el tema ambiental es un plus, o sea, es como un efecto rebote. Yo lo hago bien ahora y no tengo que estar pensando, entonces, controlemos contaminación porque eso que yo hice bien me va a eliminar muchos elementos de contaminación. Es un cumplimiento más como consecuencia que como parámetro. Sí, exactamente. Entonces es como también, como desde la parte profesional, los profesionales comienzan también a sacudirse un poco y a pensar, listo, ya no es hacer temas ambientales para cumplir normatividad, sino que esos ambientales van desde la producción y desde arriba, desde eso que hemos hablado, por ejemplo, desde el tema de producción limpia hace mucho tiempo y es no espere hasta el fin del tubo, sino hágalo desde el inicio, desde que planea su producto. Entonces creo que cada vez esa necesidad es más evidente y más acogida por la industria, por ejemplo, pero también por los consumidores. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gloria. Federico, cuéntanos. Sí, me gusta. Gloria habla un poco desde el consumidor. Me gustaría hablar un poco desde el cambio de valores que tendríamos que tener como personas para poder llegar a una economía circular. Creería yo, pues hace poco, creo que esta semana salió el último reporte de Naciones Unidas de cambio climático y emisiones, en el que decían que ya no tenemos hasta 2030 para combatir cambio climático, sino que nos quedan 17 meses. Lo que nos vuelve mucho más agresivo lo que se tiene que empezar a hacer, pero creo que todo empieza es por los comportamientos y los valores de nosotros. Tú mencionaste que hay empresas que ya están haciendo innovaciones, entonces tenemos acá en Colombia Siembra Viva, que uno compra orgánico y ellos utilizan ciertos procesos que son más limpios, pero ¿cuántos de nosotros lo compramos y no nos ponemos bravos cuando llega una fruta un poco aporreada? Entonces, esos son el tipo de cambios de valores que creo que tenemos que hacer, que a la final van a cambiar todo el sistema en el que estamos, porque acá nos trajo el sistema bajo el que el mundo ha estado, regido capitalista, un poco salvaje. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar eso, esa forma de pensamiento para producciones más limpias? Donde ya no es producir más limpio, sino que es el estándar de producción, ¿cierto? Ya... Exactamente. En donde tú ya no lo pones como un apellido, sino que los valores de las personas te llevan a que esa sea la única forma de hacerse. Entonces, creería que tenemos que actuar muy fuerte desde la persona y entender que a todos nos va a cambiar el estilo de vida, no para bien o para mal, sino para poder preservar lo que tenemos como planeta. Entonces, lo vería mucho desde ahí, cómo con las acciones diarias de, en vez de venirme desde Envigado hasta acá en carro, cojo metro, me vengo en bicicleta, que si me va a tomar más tiempo, pero es que si no lo hago, estoy haciendo que mi sobrina no pueda hacer esto en 10 años. Entonces, es un poco cambiar un poco el paradigma de los horizontes. No sé si a 2050 lleguemos con el estado actual de las cosas, pero sí me gustaría ver un poco más, que todos seamos capaces de cambiar desde la perspectiva individual y que las distorsiones de mercado las podamos quitar. Es muy difícil competir contra el plástico cuando el petróleo es lo más financiado que hay en el planeta. Entonces, es muy difícil para los que crean materiales que se compostan y todo este cuento cuando el plástico hecho de maíz no tiene los mismos subsidios que tiene el plástico hecho con petróleo. Entonces, creo que hay un tema de valores muy fuerte que nos lleva a cambiar el sistema económico en el que estamos. Perfecto. Voy a hacer aquí un pequeño pare, porque también nos está acompañando Silvia Vargas, del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ya estábamos esperando con ansia la llegada de Silvia para poder tener el complemento. Hola Silvia, encantados de que estés aquí con nosotros. Llegaste en el momento perfecto, porque estamos justo arrancando. Federico Restrepo, de Impact Hub. Gloria Restrepo. Otra Restrepo. Debo sacar a Silvia Zuluaga. Entonces, en esta primera pregunta, lo que estamos abordando es cómo nos imaginamos para 2045, 2050, Latinoamérica, Colombia, México, nuestra ciudad, nuestros territorios, y cómo esa película se conversa con la economía circular. Si es resultado de, si es una transición o en qué punto estamos parados. Entonces, si quieres, Catalina, que nos comparta su visión para que nos puedas rematar desde la posición estratégica del Ministerio. Bueno, buenos días. Yo realmente me imagino, no solamente a Colombia, sino muy enfocada, pues una vez, como una ciudad que ha venido dando grandes pasos, donde hemos, pues, se ha venido como implantando el movilidad, todo lo que son las bicicletas, el sistema de transporte, pues un sistema muy enfocado a dejar el carro, a compartir el carro cuando estamos, pues, como necesitando. Entonces, yo me imagino que a futuro va a ser una ciudad donde vamos a poder tener muchos menos carros y muchas más opciones de movilidad y de transporte. Federico mencionaba que ahora todo debe ser un cambio de conciencia y yo siento que ese cambio de conciencia ya se está dando y es muy fuerte. De hecho, yo empecé, pues, como funcionarios de nuestra empresa, esa parte de ese cambio, pues, eso me lo dijo mi hija y pensar, como decía Feri, como no a mí, sino a mi sobrina, a mi hija, a mis familias, qué va a pasar con ellos. Es que realmente el ser humano reacciona ante la pérdida o ante el dolor. Entonces, cuando yo ya me pongo y pienso en mi hija y digo, ¿será que Antonia va a venir? ¿Qué? ¿O qué va a venir? Entonces, yo digo, yo creo que tengo que una couture para que venga su mundo. Entonces, empiezo a ver que cuando la gente ya se empieza a personar, entonces ya empieza a poner un exigido, pues, no solo un exigido. Entonces, ya empieza a pedirle a las empresas, pues, si me van a vender una torta, pues, no me lo vendas un único por, porque no compras y ahora hay más cosas. Si es más costoso, sí, pero el consumidor ya es exigente y ya está pidiendo cosas. Entonces, yo realmente me imagino que el cambio ya empezó, porque ya se está dando. De hecho, ahí la conciencia de ahora es muy distinta, la gente tiene otra mentalidad, la gente va para otro lado, ya no es tanto el consumismo, sino como el disfrute, como un poquito más el equilibrio de la vida, porque realmente la vida es eso. La vida también es circular, es un equilibrio. Entonces, cuando empezamos ya a tener ese cambio de conciencia de vida, empezamos a aplicarlo también. Entonces, yo creo que en esa época ya poquitos carros van a haber, los que sean, me imagino que estarán eléctricos, ya la gente va a tener como un consumo diferente. O sea, ya no es tanto a consumir y a eliminar, sino, venga, esto para dónde va, a quién le va a servir, luego cómo se hizo, por qué, o sea, qué me está ofreciendo este producto a mí, que yo, sin tener que hacer mucho esfuerzo, pueda hacer algo por mi planeta y dejarle algo mejor a mis hijos. De acuerdo. Muchas gracias. Silvia, cuéntanos, ¿cómo te imaginas ese 2050? Patinetas voladoras, no sé, nos arran. Tenemos como todo por imaginarnos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, perdón, la tardanza. Desde el Ministerio de Ambiente concibimos el 2045, es la fecha que me da, ¿cierto? Digamos, ya estamos un poco avanzados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Agenda 2030. Consideramos también por la visión de la Estrategia Nacional de Economía Circular, que es una visión, pues como lo requiere la economía circular a largo plazo. Vemos que en ese momento ya el país, ya no va a ser tanto una transición, sino que ya va a estar consolidado y se estará implementando un verdadero modelo de desarrollo de producción y de consumo circular. ¿Y eso qué significa? Pues eso trae muchas implicaciones. Nosotros, pues al ser pioneros en América Latina en el Caribe, en tener una estrategia de economía circular, pues visionamos que vamos a ser líderes en la región en materia de economía circular, con lo que eso significa que también es un poco pagar esa curva de aprendizaje, porque si bien pues tenemos referentes internacionales como europeos y otros, tenemos unas características propias del país, unas complejidades como es por ejemplo el hecho de los recicladores que no existen en otras partes del mundo y cómo los incorporamos a esos procesos productivos. Entonces creo que ahí vamos a estar siendo líderes en ese sentido, de un trabajo incluyente, de un trabajo que ya migra también incluyendo elementos de codiseño, donde ya también me uno a Catalina, el transporte va a ser pues mucho más sostenible, van a, pues va a haber transporte seguramente híbrido, pero también muy enfocado a lo eléctrico. Considero que las ciudades también juegan un papel muy importante y el consumidor me uno también ahí. Entonces en ese sentido las ciudades del país y ciudades como Medellín sin lugar a duda van a ser un verdadero laboratorio de consumo sostenible y los ciudadanos van a empezar a generar unas dinámicas diferentes en el mercado y a poner la pauta en qué es lo que queremos consumir. Creo que en esa época ya tendremos todos una conciencia que nos permita incluso pagar más por lo que estamos comprando, por la sostenibilidad que eso implica y me imagino también en esa época unos servicios ecosistémicos mucho más conservados que la capacidad de regeneración de los ecosistemas como concebimos nosotros la economía circular, pues ya va a estar en capacidad de asimilar los vertimientos, los desechos que les adicionamos porque van a ser en menor medida, en menor cantidad, pero también de suministrar lo que necesitamos para que la economía fluya. Entonces creo que en ese sentido el país va a estar sin lugar a dudas siendo el líder de economía circular en la región. Genial, me encanta, porque además creo que quien esté escuchando esto debe estar empezando a sentir como una revolución, como decir bueno hay muchos retos, hay una urgencia, que hablaba Federico, porque ya no tenemos ni siquiera años, ya estamos hablando de meses, pero también tenemos ya las capacidades y la convicción sobre todo para empezar, ¿cierto? Obviamente empezaremos a generar los mecanismos, las regulaciones y todas las dinámicas sectoriales que esto implique. Me gustaría mucho preguntarle a Federico algo que leí muy interesante en uno de sus blogs y tú mencionabas o citabas al profesor Stevenson de Harvard con una frase muy chévere, ¿no? Me gustaría que me hables de eso, porque creo que eso también es una forma de empezar a inspirar a todos los que estamos pensando en implementar economía circular y desarrollar innovación. Sí, creo que te refieres al blog de emprendimiento impacto, donde yo defino el emprendimiento como hace el profesor de Harvard, como hacer lo que se puede con lo que se tiene, no necesariamente empezar una empresa, sino con lo que se tiene alrededor y creo que hacia allá va mucho lo que yo pienso que el emprendimiento impacto va a ser el camino hacia el desarrollo de Colombia porque va a cambiar los conceptos y la forma en que nosotros entendemos el mundo, pensando que ya las empresas no solamente tienen que ganar o generar impactos económicos para sus dueños, sino que tienen que generar un bienestar social y ambiental para todos y ahí es donde cómo le enseñamos a la gente desde que está pequeña a hacer lo que puede con lo que está alrededor. Yo he tenido la oportunidad, yo soy enamorado de la Amazonas y hoy cada que puedo, estuve cuando estuvieron los incendios, estuve siendo voluntario allá. Las buenas y en las manos. Sí, no, y es muy duro porque me tocó ir a un santuario de micos donde los micos llegaban completamente chambuscados de los incendios. Y yo me ponía, me preguntaba cómo sería nuestra sociedad si a nosotros en los colegios nos enseñaran los mitos y leyendas del Amazonas y nosotros cuidaríamos de una forma diferente esa naturaleza. Entonces ahí por ejemplo es, nosotros tenemos el Amazonas, ¿qué estamos haciendo nosotros con el Amazonas para que sea un activo y no simplemente un bosque que no conoce el 80% de los colombianos? Entonces creo que nosotros como Colombia tenemos que repensar eso. Creo que igual dentro de la región tenemos casos de lo que nosotros podemos hacer. Ahorita mencionabas que Colombia puede ser líder, yo creo que estamos lejos de ser líderes y actualmente solo reciclamos el 8% y la meta es reciclar el 17 al 2030. Costa Rica ya recicla eso. Entonces, ¿cómo nosotros en realidad nos volvemos líderes? Es teniendo unas metas mucho más agresivas desde el emprendimiento que nos obliga a generar disrupción porque no podemos seguir pensando en vamos de uno a dos porque de uno a dos no nos va a dar. Tenemos que pensar en un esfuerzo ecosistémico en donde yo sea capaz de trabajar con Brica y que entre los dos seamos capaces de escalar el modelo de ella donde lo que entiendo es que esto no tiene pegas ni nada de eso, pero entonces eso como le ayuda y como yo desde Impact Hub o desde el ecosistema de emprendimiento soy capaz de potenciar lo que ella está haciendo sin buscar simplemente un beneficio personal sino un beneficio del ecosistema. Entonces ahí es donde yo digo no podemos pensar de un 8 al 17 en 10 años pues deberíamos estar pensando del 8 al 17 el año entrante. Muy difícil, sí, pero si no lo hacemos, lo que estábamos hablando ahorita, no sé si lleguemos a los carros voladores o a los carros de hidrógeno, pero creo que tenemos que pensar ya como un ecosistema y decir cómo tú y yo nos juntamos y qué fortalezas tenemos para poder crecer y decir, vea, yo pongo sobre la mesa esto, esto es lo que yo puedo hacer y que todos en realidad empecemos a aportar y ahí es donde yo creo que va el emprendimiento de impacto a que no podemos pensar individualmente, si no venga juntémonos yo creo que acá en Medellín ya hay algunas señales de que eso está sucediendo pero creo que tenemos que ser aún mucho más agresivos en atacar ese tipo de problemas entonces me parece interesante que ya Colombia tenga una estrategia de economía circular me parece que se queda un poco corta para las necesidades que realmente tiene el mundo sobre todo teniendo en cuenta que Colombia podría llegar a ser potencia desde el capital natural que tiene en todo el mundo entonces si ya entendemos que tenemos ese capital cómo agrupamos alrededor de todo ese capital todo lo que puede ser el emprendimiento, la economía circular para que no digan que vamos del 8 al 17 sino que vamos a llegar a un 100% de circularidad pregúntenme a la empresa de gases de Bogotá si ya ha pensado en biogás todo lo que genera Bogotá de desechos podría ser aprovechado en biogás ya y con eso podríamos potenciar a todo Bogotá en las casas pero todavía no lo hemos pensado así entonces creo que tenemos que ser un poco más agresivos con soluciones que de pronto no han pensado en otras partes porque hemos seguido mucho el modelo europeo pero qué tal si seguimos ese modelo desde las capacidades nuestras genial y creo que ahí tocas dos puntos que ayer conversamos y uno es un poco el miedo que todavía hay en muchos tomadores de decisiones a poner algo en riesgo ya sea una inversión o ya sea el apostar por un nuevo desarrollo pero pues ya el miedo no nos puede paralizar porque la urgencia es mucho mayor ¿cierto? como dices puede haber unas metas que quizá desde este punto de vista se puedan ver cortas las hay, es muy bueno que las haya queremos que sean más agresivas pero también creo que un mensaje es no podemos esperar a que alguien nos diga cuál es la meta para arrancar y creo que nosotros que estamos en el mundo del emprendimiento lo entendemos y todos los días pues salimos a jugarnos un poco la vida por eso ¿qué es lo mejor? que estamos en una mesa todos sentados donde sí podemos compartir esas visiones y empezar a generar esos retos y desde nuestra trinchera empezar a generar soluciones conjuntas, concertadas ahí y aprovechando un poquito ese cierre que hiciste me gustaría preguntarle a Gloria desde ese sector industrial donde tú dices bueno la meta está aquí a lo mejor debería ser más retadora cuéntanos hoy en tu experiencia ¿qué sí está pasando en sectores, en encadenamientos? Mira, pues estamos terminando un proyecto con Colombia Productiva con 20 empresas a nivel nacional en economía circular en el que básicamente trabajamos con tres sectores productivos plástico, textil y construcción y entonces lo que uno encuentra es que llega el concepto de economía circular pero es que las empresas ya hacen economía circular el mismo consumidor ha llevado a las empresas a crear otros sistemas diferentes a ver el sistema diferente que personalmente, profesionalmente a mí que me cuestiona es que nosotros no deberíamos de seguir hablando ni pensando en recuperar reciclaje ni pensando en residuos sino más bien cómo o sea, lo que está hecho, está hecho pero cómo construir sobre lo que está hecho y cómo usar ese conocimiento que ya tienen las empresas que tienen esas personas que están ahí para comenzar a jalonar desarrollos que sean diferentes pero también a unir esas energías ¿cierto? Entonces, ¿cómo se aprovecha? Yo, por ejemplo, ese tema del reciclaje es cómo dejamos de pensar porque yo siento que el país realmente no está movilizado hacia un reciclaje del que habla la economía circular ¿cierto? La economía circular habla de un reciclaje para mantener el valor del producto para mantener ese producto en circulación pero yo lo que veo es que no se generan estrategias para que ese producto mantenga su valor sino más bien vaya decayendo, decayendo y lo máximo que pueda llegar es a otro ciclo ¿cierto? Entonces, yo no... o sea, respeto mucho, por ejemplo el tema de que hagamos nuevos productos que todo tiene que ser compostable que todo tiene que ser biodegradable en el caso específico del plástico el plástico es un producto requerido o sea, es muy complicado concebir el mundo sin plástico El plástico no es el problema somos los consumidores el problema son los que diseñan los productos el problema ¿cierto? porque entonces siempre están pensando o sea, yo sé que detrás de todo esto hay unos temas muy importantes económicos porque finalmente está la competencia entonces cómo producir más económico pero también cómo entonces incentivar para que en la medida en que se produzca pensándole esa circularidad eliminando ciertos tóxicos que permitan ese proceso con unos diseños diferentes en los que cada vez se promuevan diseños o materias primas más simples que realmente sí obedezcan a ese proceso de circularidad se den, ¿cierto? Entonces, y eso ya se está viendo en la industria por ejemplo, yo conozco industria plástica en la que ha comenzado a pensar en que ya no habla de policapas sino que habla de monocapas unos procesos más simples en los que, bueno y cómo contribuimos con esto Ahora, el otro elemento desde la perspectiva de economía circular es que yo creo que al vender el concepto de economía circular se olvidó vender y es que cada empresa tiene o cada productor tiene un rol diferente dentro de ese contexto unos tendrán el rol de producir las materias primas con ciertas calidades para garantizar que el que las usa puede cerrar ese ciclo pero lo que se está esperando o lo que tiene concebido la gente es que si yo hago economía circular tengo que cerrar todo pero es que hay empresas que no tienen ese alcance Es un encadenamiento Entonces, en la medida en que también se comiencen a eliminar barreras por ejemplo, en temas técnicos hay barreras muy importantes para uno decir voy a cerrar ciclos, ¿cierto? Entonces, llega un punto donde el sistema se queda se rompe porque no hay cómo cerrarlo precisamente por esos temas técnicos, normativos pero también de diseño O sea, eso es una responsabilidad de todos en los que ya muchos están haciendo en los que también es esperar que el tema de economía circular no se convierta en un greenwashing sino que realmente vayan a lo que es ¿cierto? la economía circular y que si en el momento tenemos que pensar en residuos pues no pensemos pero para lo que ya está hecho pero para lo que viene es importante hacer una apuesta muy alta sobre lo que es innovación en productos y en diseños yo creo que esa es la base para que esto pueda funcionar de lo contrario vamos a estar pensando siempre en cómo reciclar y cómo hacer y finalmente el miedo o sea sobre todo en temas de plástico al que yo llego es como que entonces todo va a terminar siendo estacones de plástico porque madera plástica porque esa es la gran solución que hay para el sector plástico entonces ¿qué sucede? que hay muchas muchos elementos que uno dice esta será la solución pero cuando uno comienza a ver los fondos dice esto no va a ser la solución esto va a ser la solución para que se produzca más por ejemplo madera plástica ¿cierto? entonces ¿cómo comenzamos a pensar en incentivar ese tema de innovación? las empresas quieren hacer innovación han hecho innovación pero se quedan en puntos tan simples como no hay un laboratorio que lo haga que sea asequible para ellos por ejemplo entonces para hacer una prueba cuando tienen por ejemplo una nueva formulación en plásticos les toca usar toda su planta lo que implica que una muestra tiene que ser de más de una tonelada de plástico entonces eso ya se sale de cualquier proporción y se sale de costos y se sale de tener que parar plantas de producción para poder hacer y ¿quiénes tienen esa capacidad? la tienen las universidades pero las universidades realmente están activas dos o tres meses porque cuando uno piensa están en vacaciones pero entonces luego articular el tema de contratación es otro mes entonces efectivo realmente quedan dos o tres meses ¿cierto? entonces eso era una queja por ejemplo del sector plástico es queremos hacer mucho tenemos estas formulaciones pero no hay quien lo haga y cuando hay quien lo hace una prueba tan simple como hacer una extrusión cuesta cuatro o cinco millones de pesos entonces comienzan a haber una serie de barreras en las que también se van generando muchas limitaciones ¿cierto? pero está clarísimo que el sector está haciendo muchísimos esfuerzos en los que ya también la industria comienza a conversar entre ellos y dice no lleve ese punto no lo lleve por ejemplo hasta un reciclador sino venga conversemos entre usted yo y yo le recibo lo que usted no usa y comenzamos a hacer esas inercias ¿cierto? entonces si hay avances es muy interesante bastante el otro elemento que hay que comenzar a trabajar es cómo se comunican ¿de acuerdo? hay empresas que uno dice ¿verdad? ¿qué están haciendo esto? sí, pero esto no es nuevo y no lo están comunicando y no lo están comunicando ¿cierto? entonces o cuando se comunican no se comunican a los que son ¿cierto? el tema de economía circular por ejemplo yo soy ingeniera ambiental espero que mis colegas no se ofendan pero comenzó desde la parte de ambiental ¿cierto? pero resulta que es que el foco de la economía circular es la producción y el diseño y todo el tema económico entonces un ingeniero ambiental se queda corto para jalonar ciertos procesos ¿cierto? entonces es cómo llega también y a quién llega quién lo lidera ¿cierto? o sea no estoy diciendo que el área ambiental no sea importante pues claro que sí porque hay muchos elementos ambientales que hay que comunicar a raíz de esos procesos pero realmente tenemos que pensar en economía y en una economía que genera un efecto rebote y el efecto rebote beneficios ambientales no al contrario porque lo que yo les decía al inicio estamos acostumbrados tenemos este equipo entonces pensemos cómo controlamos esa misión y qué tal si pensamos cómo lo hacemos diferente para que esa misión no esté ahí y el equipo no sea de la envergadura que tiene que ser ahora hay tocas yo creo que tres puntos súper súper importantes en este momento y uno es la economía circular no la hago yo y la cierro yo o sea este es un trabajo articulado de sectores de encadenamientos multisector incluso ¿cierto? donde tiene que haber varios participantes aportando su pedacito en el cierre de ciclo primero segundo hoy y creo que se repite porque en México esta conversación fue muy similar hace unas semanas donde decían las universidades hoy investigan cosas que no necesariamente los industriales están apostando entonces hay un desalineamiento entre esa agenda académica esos programas o fondos y quien necesita hoy desarrollar soluciones y el tercer punto estas iniciativas vienen por lo general como impulsadas desde secretarías desde ministerios desde organizaciones ambientales cuando el primero que debería estar en el centro es el desarrollo económico entonces ahí tiene que estar el encargado de que funcione la economía de primero obviamente toda la experticia ambiental tiene que estar ahí como asesor técnico pero no es quien tiene que liderar exactamente ¿por qué? porque como decíamos ayer la economía circular no es un activismo es un modelo económico de prosperidad y de generación de bienestar entonces si no es el encargado el que está generando todas estas nuevas economías bioeconomías etcétera pues entonces ¿quién lo va a hacer? no va a ser suficiente ¿cierto? entonces y mencionaste varias veces la palabra diseño y yo creo que aquí es muy importante empezar a desmarcar la economía circular porque hoy se habla mucho de economía circular asociada al reciclaje pero ese modelo de reciclaje que conocemos hoy en Latinoamérica viene de la economía lineal porque es un o sea es un sistema que va a perpetuar la economía lineal lo que está diciendo es genere, genere, genere para que siga quemando quemando o haciendo otra cosa tiene que haber una transición obvio con lo que hay pero tenemos que empezar a diseñar distinto y ahí sí me encantaría que Catalina nos diga ¿qué tenemos que empezar a hacer desde el diseño? desde producto y algo más allá antes de que empieces yo creo que no es solo diseñar el producto con unas fases de desensamble reensamble etcétera sino que modifiquen el comportamiento de las personas ese comportamiento que Federico mencionaba al inicio que es un reto muchas veces ¿no? porque venimos educados o entrenados en un modelo distinto bueno aquí hay varias cosas que yo he ido como notando y veo que somos una super mesa porque aquí hay varias cosas que también el gobierno pues podría tomar lo primero y lo veo desde mamá como mamá es a los niños desde chiquitos les tienen que enseñar dos cosas una a que no es competir sino compartir o sea trabajo en equipo eso no nos lo enseñan siempre nos están enseñando sobre salir a ir más adelante a ver como yo solo soy mejor que el otro entonces lo primero es trabajo en equipo y vida en equilibrio porque como no tenemos tiempo para las cosas que realmente valen que es la familia que es disfrutar que es un amigo entonces estamos metidos en un desespero por sobresalir por ganar más recursos por consumir entonces estamos enseñándoles mal les estamos enseñando sobresalga gane mucha plata gástese lo que se gana y entonces que están haciendo consumiendo y botando entonces lo primero es eso que los niños realmente necesitan que los eduquemos en eso primero en esta parte pues que les digo y segundo que desde los jardines les empiecen a enseñar cuidado con esto que no te empaquen aquí pues que dile a tu papá que no te empaquen bolsitas plásticas esto que puede ser en una bolsa de papel o sea cositas pequeñas para que ellos desde chiquitos ya empiecen a germinar eso que tanto necesitamos bueno lo segundo es yo pienso que lo más importante en este ciclo es el diseño porque todos los productos se consiguen desde la parte de diseño o sea en cualquier empresa sea la que sea lo primero es vamos a hacer un producto y lo primero es el desarrollo eso parte desde el diseñador industrial ¿qué pasa y qué me ha pasado a mí como microempresaria? porque nosotros empezamos desde cero y hay una cosa una es uno querer hacer y otra es la realidad porque entonces la realidad es tengo unos compromisos tengo que pagar unas cosas y tengo un tiempo entonces voy en el tiempo y como no tengo recursos con los cuales estar como tranquila entonces uno está pagando juegos entonces está solucionando problemas chiquitos y luego está tengo que pagar mis empleados tengo que pagar mis cosas de mi casa entonces hay esa parte que falta lo que decía Gloria en la parte de financiación o sea necesitamos también un poquito de apoyo gubernamental un muchito porque si nos dan como ese incentivo de mire tenga esto y respóndanos por esta parte y nosotros empezamos a tener esas capacidades y ese empoderamiento que ya tenemos y empezar a meterle la ficha pero con un poquito de ayuda porque realmente nos cuesta nos cuesta mucho sacar el tiempo y sacar la plata porque no solo somos empresarios sino que somos mamás esposas amigas tenemos hobbies entonces es como equilibrar como todo eso nosotros como empresa llevamos 10 años haciendo lo mismo pues hacemos mobiliario tradicional convencional y nuestros estándares son simplemente que sean para un nicho pues que ya tenemos definido que sea un producto sobrio elegante funcional y ya como se hace y que se hace pues hasta ahora nunca nos ha importado hace un tiempito más o menos dos años tres años pues empezamos como a sentir este llamado porque Kevin de Cuba pues que es el patrocinador oficial del foro pues el creador me empezó como a contar y yo empecé como a sentir que desde mi profesión lo podía hacer luego con la niña empecé a sentir que tenía ya una obligación de hacer algo para que la vida de ella sea buena cuando yo no esté entonces dije ¿cómo puedo yo hacer algo por mi país por mi planeta por mi bueno por todo desde mi conocimiento entonces ahí fue donde empezamos pues como a ver en el equipo y a decir bueno esto tiene que cambiar entonces nosotros llevamos ya dos años dos años persiguiendo universidades buscando prototipos hemos pedido ayuda en muchas en todas partes nos atienden muy bien vamos con una cosa vamos con otra y ahora lo que estamos es desarrollando una nueva línea que se llama Ecolab lo que hacemos ahí es tratar en este caso estamos tratando de cerrar el ciclo nosotros ¿por qué? porque si la naturaleza es tan sencilla por ejemplo hay un principio de diseño que es la biomimética que es observar la naturaleza copiar de la naturaleza lo más sencillo y hacer todo de manera que no la agrega a ella y que me funcione a mí entonces yo desde ahí empecé como en la parte de diseño a ver cómo podíamos hacer un producto de lo más básico lo más básico entonces ahí fue donde nació esta línea de amoblamiento que por ejemplo esta mesa en la que estamos en este momento no tiene ni pegas ni tornillos muéstranos nada esta mesa es totalmente desensamblable aquí llegó como un montón de piezas entonces pues no voy a desarmar la mesa pero un pedacito pero les puedo mostrar que por ejemplo esta pieza sale la sacamos entonces ¿qué es lo que pasa? que en este momento tenemos una mesa triangular pero si yo le quito las esquinas tengo una mesa rectangular la tengo de unos 70 pero en este momento ya está de unos 60 si le quito las dos piezas de los lados ya es de unos 50 entonces puede ser la mesa de cefa luego va a ser la mesa de la casa de Kevin su mesa de comedor pero en algún momento se la puede llevar al escritorio entonces aquí ¿qué está pasando? estamos haciendo con maderas que son con maderas que son cultivadas o sea no es reforestación o sea es reforestación pero cultivada o sea esta madera se siembra y luego se produce o sea eso lo que decía Gloria lo estamos haciendo con empresas que hacen eso entonces nosotros simplemente nos acercamos a esas empresas y le preguntamos ¿cómo están produciendo la madera? entonces ya tenemos por ejemplo en este momento dos socios que tienen sus empresas y siembran esta por ejemplo es teca pero también estamos acercándonos a una empresa que siembra acacia que la acacia es la teca del futuro que crece mucho más rápido que la teca entonces entonces nos estamos pues como aliendo con ellos la idea es que esta mesa tenga o sea en este momento ya es mesa de juntas escritorio mesa de comedor pero si digamos le cambian las patas por unas más cortas puede ser una mesa de centro porque ahora los salones que nosotros lo adecuamos una mesa de centro perfectamente puede medir lo que no es una mesa de comedor luego el concepto que nosotros estamos implementando es inspirados en Lego y en Ikea que lo que queremos es son piezas pues ensamblables como los Legos que se arman y se desarman y que tienen varios usos entonces por ejemplo aquí atrás tenemos una mesita que está pues medio desarmada esa es mesa auxiliar pero si yo le adiciono unas piezas va a ser una banca de comedor porque ahora se usa mucho como que en un comedor vayan dos sillas y una banca luego si yo apilo varias bancas puedo tener un librero entonces digamos que estamos pensando en que ese mismo producto tenga varios usos y luego supongamos el cliente se aburre entonces digamos la mamá ah tengo esta mesa se la voy a la mija para que la lleve al cuarto de los niños como biblioteca entonces ya tendría otro uso o simplemente nosotros también le vendemos al cliente como la promesa del siguiente uso o sea usted me compra esta mesa pero si adquiere estas piezas luego va a tener otro producto con las mismas piezas y lo otro que estamos pensando que ya lo hemos visto y que como el consumidor ahora ha cambiado tanto es que ahora la gente no tiene que poseer los bienes ahora la gente el modelo económico es mucho como servicio entonces yo ayer escuchaba creo que era Ken que lo decía no sé si estoy seguro que la persona no tiene que poseer el bien simplemente pagar un arrendamiento y como ahora yo pienso que la gente piensa más en volar como yo quiero viajar yo quiero ir yo no quiero tener cosas o sea ya no es la posesión entonces también podríamos pensar en un proceso de arrendamiento de mobiliario y no lo veo pues que sea como tan malo y de alguna manera nosotros mismos estamos siguiendo el proceso de nuestros muebles y somos responsables de ellos porque cuando se acabe el arrendamiento pues van a volver a mí y cómo van a volver como materia prima porque esto no lo tengo que reprocesar o sea esto ya es una pieza y si me la entregas hoy que ya listo ya no la voy a usar yo la vuelvo a meter a mi cadena productiva entonces y bueno supongamos que por algún error del destino esta pieza no llegó a mí como empresa responsable no tiene ningún problema porque esto es una pieza de madera que está pintada con una pintura o con pigmentos naturales estamos también en ese proceso de aliarnos con empresas que ya lo hacen entonces si esta pieza llega al ecosistema no pasa nada porque se biodegrada como cualquier pieza de la naturaleza Catalina una pregunta son términos de costos que implica porque es que también encuentra uno del otro lado en el que la gente dice yo creo que tú lo dijiste ahorita Federico es un tema de costos o alguien lo dijo acá a la mesa era el tema de costos porque entonces comienza a pensar si yo uso tal producto con ciertas características necesariamente es más costoso yo le explico en esto le he estado supremamente sorprendida porque una empresa que usa índigo reciclado me decía no, es que no es más costoso está haciendo lo mismo de competitivo que un índigo a partir de la materia de fin o incluso un poco más económico entonces son términos económicos que representa para un consumidor o todavía el tema económico sigue siendo una barrera bueno nosotros llevamos 10 años trabajando para estrato 5 o 6 y los que se vayan de ahí en adelante entonces digamos que cuando yo empecé como con esto yo dije yo no sabía como a qué consumidor dirigirlo y dije no, pues yo tengo que trabajar esa es la gente que yo conozco y los que me conocen entonces yo decía lo que necesitamos es un producto que en un amoblamiento de los que nosotros hacemos no se vea como ay tan lindo reciclado pero llevémoslo para el cuarto de servicio no o sea un producto que se pueda ver bien en un espacio bonito o sea que sea un producto presentable y con diseño entonces digamos que ahí dijimos no va a ser una limitante en costos porque vamos a llegar a esa persona pero en ese proceso pero igual o sea estamos en un mercado no pero todavía no hemos cierto pero cuando ese mercado ya tiene unos costos la pregunta es dentro de ese mismo mercado que tú pongas un producto que no es convencional que no es tradicional qué diferencia hay para ese mismo mercado en costos o sea no estoy pensando en que digas bueno entonces yo me tengo que bajar de nicho de nicho de mercado y venderlo entonces a otro más económico no estoy pensando en el mismo mercado di que una pieza tú la vendas en tres millones de pesos y bajo el concepto de economía circular hagas un diseño diferente entonces esa persona lo va a poder comprar en esos tres millones de pesos o eso le incrementa el costo no eso no tiene absolutamente ningún incremento en el costo y a lo que vamos que es el proceso en el que estamos porque nosotros todo lo hacemos sobre diseño y piezas como muy exclusivas entonces ahorita dijimos no esto hay que estandarizar un poco entonces por ejemplo aquí estamos esto es hecho en CNC que estamos en prototipado y lo que estamos es tratando de llegar a un ajuste muy perfecto pero bajando los costos o sea que creemos que también vamos a poder alcanzar otro otro consumidor yo te hacía esa pregunta porque cuando uno llega a decir bueno entonces diseño entonces materiales diferentes entonces sustitución de químicos entonces dicen ay eso me va a costar mucha más plata olvídese que dejo de ser competitivo ¿cierto? entonces también uno comienza a encontrar esos ejemplos donde uno dice venga que esto tampoco es tan complicado como lo quieren ver es más de haga un buen diseño elija bien sus proveedores y siga trabajando ¿cierto? era esa por eso ahí era como la pregunta que te quería hacer porque finalmente la parte económica si es un limitante muy alto y ese mito de que si es biodegradable si es reciclable si es no sé qué entonces es más costoso yo pienso que que o sea si es un mito es un mito porque realmente nosotros lo hemos vivido antes pienso que podemos bajar un poquito costos si nos logramos estandarizar lo que yo digo es que es muy costoso el proceso de prototipado porque nosotros llevamos dos años y dos años en serio metidos la ficha buscando la maquinaria buscando cómo hacerlo bien cuál ensamble funciona porque mira que para yo quitar esta pieza me demoré porque esto es hecho a mano entonces si el señor se mueve pues la fresa se mueve y la pieza queda así mientras que mira que esto por ejemplo es hecho a máquina y es el mismo ensamble de la mesita que está allí atrás pero a máquina y miren la pues como la la perfección del ensamble pues esto sí es una cosa que yo puedo presentar entonces son cosas que que requieren mucho dinero y mucho tiempo del emprendedor y nosotros a veces necesitamos sobrevivir entonces es duro porque esto me apasiona o sea yo viviría solo de esto pero no tengo el tiempo porque entonces tengo que invertir a mi empresa para que me lleguen recursos entonces yo pienso que falta mucho apalancamiento como que lo que decía Gloria como tener unos laboratorios tener eso que nosotros estamos en este momento ayudados por por Tecnoparque del Sena que nos está ayudando pues como a buscar como la maquinaria y todo pero sí creo que nos falta un poquito de de ayuda como de recursos para uno poder en serio meterle la ficha y luego que en presidencia tengamos todos estos momentos dando ejemplo de economía y yo ahí hago como un compile porque como dicen los colombianos al menos a mí me descresta ver esto o sea ver estos diseños que obviamente los ha sacado a puro pulmón pero hay una cosa importante esto no me lo inventé yo este ensamble es un ensamble de toda la vida de los abuelos o sea simplemente estamos retomando yo pienso que es como un cambio de conciencia interna o sea yo quiero volver a lo básico entonces lo básico es esto y esto simplemente si se perfecciona y se adecua a nuestros modelos actuales se puede hacer esto muchas cosas las utilizan en carpintería pero le ponen pega en cambio aquí esto no tiene pega y esta mesa está aquí que pena esto no tiene pega luego la desbaratamos y la miramos pero entonces si se puede si se puede lo que necesitamos es tiempo para hacer una investigación y sacar un producto que tenga realmente pues que funcione y que sea y que esté bien hecho también hay un tema de leerle a los grandes de los locales porque tú compites contra monstruos internacionales entonces cuando dices que presidencia lo tenga no sé si preside porque acá al menos lo he visto yo en los emprendedores nadie es profeta en su tierra y los emprendedores colombianos llegan con ideas muy tesas pero a ver pues que el mercado les crea que ellos lo pueden hacer solamente les creen cuando lo validaron afuera afuera les dijeron ese es el punto muy bueno y entonces ahí si vuelve costoso a Colombia entonces es muy importante ver es como nosotros como colombianos empezamos a comprar el producto colombiano por encima del europeo del americano pero no sé también si ahí hay otro elemento y es cómo lo vendemos o sea es que yo creo que esto es un tema de un alcance muy muy amplio pero de una filigrana muy fina porque es también entonces cómo cómo se vende para en el mercado del exterior está con una conciencia muy diferente entonces yo creo que también será que nos falta cambiar el discurso a nosotros eso es de un lado lo otro es hay veces siento que estamos esperando un cambio así súper boom cuando el cambio es sólo de lo simple de lo básico hay que volver hay que volver un poco al origen a lo que ha funcionado muy bien porque como dices tú no te inventaste nada pero lo estás perfeccionando con lo que antes quizás no había a la mano hoy lo hay cierto hablaste de un montón de componentes de economía circular en una pieza materiales estamos hablando de materiales que le hacen un bien al planeta más allá si los estamos usando como mesa o si los dejamos en un parque cierto porque no le están haciendo daño a nadie y usaste una palabra muy interesante que es no agrede a la naturaleza cosa que nosotros creo que hacemos casi el 90% del tiempo a través de nuestro consumo hablaste de diseño estoy pensando en cómo tú como consumidor vas a tener varias posibilidades con el producto ya sea en los usos en el tiempo porque puede que sea el mismo uso durable o puede que sea diferentes adaptaciones a tus necesidades porque hoy quizás eres mamá de un niño pequeño mañana de un universitario después a lo mejor vivas en una finca no sabemos pero eso se va a poder adaptar a tu nueva necesidad cierto y la última parte yo cómo lo puedo empezar a reintegrar o a devolver ya sea porque fue un servicio porque te reconozco la materia prima y después te doy un producto nuevo entonces estamos hablando de otro modelo completo o sea ese mercado del que tú hablaste es el que queremos crear todos porque hoy debería ser y obviamente juega la comunicación los mercadólogos deberían estar aquí sentados diciendo cómo voy a diseñar mi próximo mi próxima campaña mi próximo producto cómo voy a cambiarle el comportamiento a quien hoy me compra por volumen y por fast fashion etcétera a eso y ahí es donde yo quisiera que Silvia nos ayude como aclarar cómo todo ese ecosistema de emprendimiento del que habla Federico cómo toda esa estructura macro empresarial encadenamientos grupos sólidos y cómo estos microempresarios que generan el 60% del empleo hoy en Latinoamérica cómo hoy a través de una estrategia nacional de economía circular se engrana cómo es ese gran mecanismo cómo es esa apuesta y cuál es lo que tenemos que hacer nosotros y lo que tenemos que empezar a poner en la mesa de ustedes porque yo sí quisiera que la próxima mesa que diseños sea donde firmemos un acuerdo ¿cierto? Bueno creo que me agrada mucho esta discusión yo estaba un poco tomando nota mental y tratando de recopilar lo que están diciendo todos pero creo que me hace entender que vamos por buen camino porque parte de lo que de lo que les escuché que ahora me voy a expresar está incluido en la estrategia y hace parte como de esa visión de país entonces tomé notas mentales espero no se me escapen muchas cosas pero primero hablaban de que no es algo nuevo y estamos totalmente de acuerdo y la estrategia se concibe así la estrategia primero pues viene de producción más limpia viene de temas de incluye temas de ODS incluye temas de producción y consumo sostenible o sea que son políticas de país que vienen de atrás y son apuestas que ya tienen un recorrido y que ya tienen una implementación y unos resultados visibles en el país que debemos volver al pasado sí y de hecho nuestro ministro siempre lo expresa de que economía circular no es todo nuevo y si no nos estamos inventando la rueda y esta estrategia también lo que busca un poco recopilando todos los elementos de política crecimiento verde y demás es dinamizar el cumplimiento y engranar todos los elementos para que se lleve pues para que estas metas se vean como una realidad y esa transición se ve y volver al pasado y ya lo estamos viendo volvemos al canasto para ir a la plaza de mercado volvemos a las botellas retornables volvemos a que y debemos volver a que los niños lleven la lonchera en mi época era un termo con un pedacito de bolsa incluso para que no se regara entonces y era un sanduchito en una bolsita de papel o algo entonces también y los niños tienen un papel fundamental porque son los que hacen que el papá cambie de decisión entonces muchos a veces incluso me abuno también cuando dicen el plástico y ese tema es un tema complicado de cerrarlo de la cadena como algunos piensan que debería ser muy fácil una apuesta de política pública pero es que casi todo tenemos plástico entonces el papá hoy le compra la lonchera al niño y que le compra el bonjour las papas las galletas entonces debemos también un poco volver al pasado en ese sentido entonces no es todo totalmente nuevo debemos volver a algunas prácticas a que uno se enfermaba y le daban el agua de la matica tal y no tantos medicamentos sintéticos entonces también como valoramos esa riqueza natural de la que hablaban que tiene muchos componentes biológicos de capacidades antioxidantes antifúngicas antibacterianas y demás que podemos darle valor en la economía eso por un lado que no es totalmente nuevo en temas que hablaban del reciclaje y estamos de acuerdo seguro eso entre otras brechas que tenemos de aprovechamiento de materiales fue lo que nos hizo diseñar una estrategia tenemos unas brechas de aprovechamiento de biomaterial primario de biomasa altísimas o sea que podemos aprovechar como el 80% y estamos en el 30% o sea por decirte no tengo toda la cifra en mi cabeza en temas como cemento y hormigón que podemos aprovechar el 50% y estamos aprovechando el 2% en temas de plásticos que estamos aprovechando menos de la mitad de lo que se puede eso somos conscientes y esa brecha en la recuperación de materiales fue uno de los puntos del diagnóstico que nos hizo pensar tenemos que diseñar una estrategia de economía circular en el país entonces sin embargo la estrategia si bien la meta es al 17% en reciclaje reciclaje es uno de los elementos de la estrategia que pues no lo es todo y siempre que nosotros queremos también dar ese mensaje cuando se habla de economía circular muchos lo asocian solo a residuos y no es residuos de hecho y me uno también a lo que hablaban del diseño y en algún lugar lo escuché la basura es un error de diseño porque no se debe pues no se debe llegar a eso entonces es también como no solo el reciclaje sino empezamos a valorar otros recursos otros que normalmente no se hace nada y que incluso son un dolor de cabeza para las empresas y como eso puede empezar a entrar al proceso productivo como se puede empezar a generar nuevos modelos de negocio como se trabaja con toda la cadena de valor entonces si bien el reciclaje es un elemento incluso el reciclaje creo que es como una pieza de todo ese engranaje y es una etapa a veces para que algunos aprovechamientos se puedan dar si no está reciclado el material por ejemplo los posconsumos pues no se pueden extraer los materiales o si no están reciclados de la manera adecuada entonces ahí también juega un papel fundamental el consumidor y como se hace una separación en la fuente y en eso sí tenemos que trabajar en la educación tenemos que trabajar en los niños en los jóvenes en los adultos mayores porque en ellos es más difícil cambiarles el chip y decirles no voltee la botella de leche para que se seque o lave la bolsita tal para que la pueda recuperar entonces es un trabajo que también se debe hacer pero la visión es mucho más ambiciosa más allá del reciclaje o sea tenemos todas las R's que entran en la economía circular de reaprovechar de rediseñar y estamos de acuerdo también en lo que tú decías y es que también nos toca trabajar algo que es un poco sensible y es combatir la obsolescencia programada y cómo se dan lineamientos desde el gobierno nacional para que eso se dé y para que los productos tengan dos o más vidas o el producto después se desensambla y las piezas también puedan tener otras vidas o sea en eso estamos trabajando y parte de eso es una visión pues es una visión que entendemos que la transición no es algo sencillo ni el corto plazo entonces la estrategia plantea unas metas al corto plazo que van alineadas al periodo de gobierno pero van unas metas de 2030 con objetivos de desarrollo sostenible y unas metas que incluso tomarán más tiempo al país eso por otro lado que se requiere también para eso innovación totalmente es uno de los drivers para esto la innovación la tecnología incluso a veces es dificultad acceder a tecnologías porque son de afuera entonces también cómo diseñamos esas estrategias porque tenemos un capital humano impresionante con unas capacidades y por qué no diseñamos la tecnología acá y en algunos sectores se ve y lo ven como muy empírico pero funciona entonces eso que tú mencionas es otro punto que queremos atacar y es esas alianzas entre empresa estado academia o a veces solamente empresa y academia para que se potencialicen y para que lo que tú decías también que las necesidades de los sectores productivos para cerrar los ciclos sean atendidas y soportadas por investigación de la academia tiene que ser así y no a veces la academia y yo fui investigadora incluso acá de Colciencias y a veces uno le apunta a temas de investigación muy interesantes pero que van un poco desalineados con las apuestas de producción de política de economía del país entonces también estamos trabajando con Colciencias que próximamente va a ser el ministerio para diseñar una estrategia para que se creen líneas de investigación en economía circular donde tengamos recursos en el país ya existe la red nacional de investigadores en economía circular que es una red de universidades y es un verdad teníamos esta semana el 27 de noviembre estamos haciendo dentro de la estrategia talleres regionales para ir al territorio pero también jornadas sectoriales ya llevamos algunas y esta semana era esta muy importante dirigía universidades y centros de investigación lastimosamente pues por orden público con Bogotá tuvimos que suspender el evento y lo vamos a reprogramar el otro año pero es una apuesta clave y es precisamente que las universidades que la academia que la investigación le empiecen a apostar a la economía circular y que todo se soporte con esa investigación de país y que la innovación y la tecnología responda también a eso que no se hace y eso es el mensaje que también siempre damos nosotros desde el ministerio y es que la economía circular no es de una empresa no es de una persona no es ni siquiera de un sector y le apostamos a la simbiosis industrial y es cómo se dan esas alianzas y esa colaboración entre actores para que precisamente si lo que yo tenía que era un problema o que era un residuo que incluso estaba pagando por disponerlo pues cómo se genera materia prima o subproducto para otro proceso productivo entonces necesariamente es un proceso de colaboración y así lo vemos y tiene que ser entre diferentes actores que ahí entran a jugar otros elementos muy importantes como va a ser la logística como va a ser precisamente diseñar esas empresas para que en términos de transporte requieran menos huella de carbono para que estén más cerca a sus proveedores o más cerca a sus clientes eso lleva también un diseño detrás de pero también estamos convencidos de que es un proceso de colaboración y alianzas el tema de las barreras es prácticamente lo que estamos haciendo ahorita llevamos 18 talleres regionales porque queremos que la estrategia no sea algo que se escribe en Bogotá se firme comuníquese y cumplas en el resto del país y por eso nos tomamos a la tarea y llevamos 18 municipios que no son las principales ciudades del país también hemos llegado a ciudades intermedias a ciudades más pequeñas a Mocoa a Buenaventura y a otras que también son muy vulnerables y tienen muchas necesidades para también conocer de las regiones primero qué se está haciendo porque no es nuevo qué se está haciendo en materia de economía circular que de pronto yo no sabía que era economía circular pero sí es economía circular entonces qué iniciativas ya están adelantando cuáles son las barreras que se han encontrado al implementarlas o al intentar escalarlas el prototipado y demás entonces estamos recopilando en el país todas esas barreras que se presentan que son barreras normativas que son barreras culturales que son barreras de comunicación que son barreras de incentivos y mecanismos financieros todo eso lo estamos recopilando porque eso es parte de nuestra materia prima para empezar a trabajar como gobierno nacional entonces hay otro punto que mencionaban del sector ambiente y de esta es una estrategia si bien yo estoy acá hoy desde el Ministerio de Ambiente la lideramos en conjunto con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo pero es una apuesta de todo el gobierno nacional o sea acá está también Minenergía está también Minagricultura está también Min Educación sin lugar a duda o sea está Min Vivienda todos porque es un tema de productividad y competitividad del país de consumo también entonces como que todos estamos articulados si bien lo lideramos nosotros pues porque sin duda tiene beneficios ambientales tangibles y creo que todos acá lo percibimos pero pues es un trabajo también con el Ministerio de Educación de hecho me alegra que tú hayas mencionado que estás trabajando con Colombia Productiva porque pues eso hace parte de todo el ejercicio que estamos haciendo desde el gobierno nacional entonces esto por el lado de las barreras en temas de comunicación estamos también trabajando cómo visibilizar esas iniciativas que ya están haciendo las industrias que ya están haciendo los sectores estamos en un trabajo que nos ha tomado un poco más tiempo de lo que queríamos y es generar una plataforma de economía circular del país donde podamos poner toda esa información al servicio donde incluso pueda ser una plataforma de intercambio de oferta y demanda en materia de economía circular entonces estamos trabajando en eso y estamos haciendo un portafolio de iniciativas exitosas de economía circular en las tailings de acción que se priorizan y también un banco de tecnologías porque también es bueno mostrar algunas empresas qué están haciendo o qué tecnología aplicaron que incluso pueda ser local y cómo se puede replicar en otros escenarios de otras industrias entonces creo que no sé si se me escapa algo pero tomé como notas mentales de algunas de estas cosas pero me alegra ah bueno otra cosa los mecanismos entonces los mecanismos que hace creo que abarca casi todo lo que les estaba hablando pero también les da respuesta a ustedes un poco y entiendo que parte de tranquilidad y de que le apostemos entre todos a esta transición y es que hemos identificado unos mecanismos pues que sin lugar a dudas son los que nos van a llevar a que la economía circular sea una realidad uno de esos es innovación y normatividad porque entendemos que la normatividad está diseñada para una economía lineal y tiene que cambiar sí o sí para que no sea una barrera la economía circular que ya lo estamos viendo en algunos casos puntualmente por mencionar un ejemplo la resolución de reuso de aguas residuales es una barrera al reuso entonces estamos trabajando cómo la modificamos para que se potencie el reuso de aguas entonces estamos trabajando en todo lo que es innovación normativa otro de los de los de los mecanismos es todo el tema de información de innovación de conocimiento entonces también le estamos apostando a trabajar con el CENA con Cuelciencias y con otros con las universidades con los centros de investigación para empezar a movilizar conocimiento y recursos hacia investigación en economía circular otro es la cooperación tanto la cooperación en temas de simbiosis industrial como lo que le mencioné ahorita como también la cooperación que nosotros estamos buscando desde todo el gobierno nacional para apalancar temas de economía circular entonces tenemos un aliado que ha sido muy importante como es la Unión Europea que nos ha ayudado en algunos temas pero también tenemos otros la Embajas de los Países de Holanda Países Bajos tenemos Dinamarca o sea hay varios que están apostando la economía circular y que también al ser al ser importadores de productos de Colombia nos ven como parte de su cadena y también tienen que trabajar con nosotros para que se dé la economía circular entonces ahí también hay cooperación tenemos otros que son los dos tal vez más críticos y donde más tenemos que avanzar y es la creación de incentivos y instrumentos financieros entonces como los existentes o los que vamos a crear pues pueden permitir que esos recursos se destinen para apalancar los emprendedores los pequeños los que están empezando las MIPIMES la innovación para impulsar entonces ahí también estamos trabajando con FINDETER pero estamos trabajando con Bancoldex con Impulsa con Colombia Productiva y con varios bancos pues del país estatales y privados y demás para generar líneas de crédito incluso con FINDETER estamos pensando una línea de tasa compensada para infraestructura sostenible pero con el banco agrario otra para línea de agricultura verde o sea tenemos eso pero es un trabajo del mediano y del largo plazo generar esos instrumentos financieros esos mecanismos entonces creo que por eso los he escuchado y yo decía bueno en el fondo no estamos tan mal creo que le estamos apuntando como a casi todas esas vías pero pues es un trabajo que nos lleva tiempo pero que quería expresar que si estamos en eso y que la apuesta de la Estrategia Nacional de Economía Circular es totalmente pues llevar a cabo esa transición con estos mecanismos que les acabo de contar digamos que sobre todo en esta última parte del mecanismo porque eso es lo que permite que pase o no pase cierto o sea todo lo demás son objetivos son intenciones son orientaciones pero si el mecanismo no está difícilmente va a suceder todo eso que nos estamos imaginando y hablo un poco como desde las tres miradas como hoy súper concreta pudiera ocurrir el que el ecosistema de emprendimiento que nosotros estamos como inmersos y que tenemos un montón de necesidades de financiamiento y de crecimiento etcétera el sector PYME que tienen bueno yo creo que retos innumerables y los grandes empresarios ¿cuál es el mecanismo donde todos podemos empezar a conversar de economía circular donde unos podemos fortalecernos otros acelerarse o crecer y otros encontrar las soluciones a sus retos articulados o sea ¿cuál es ese mecanismo? ¿qué incentivos? ¿qué financiamientos? ¿qué está pasando? me gustaría agregarle a la pregunta que está haciendo no es tanto las necesidades del ecosistema de emprendimiento sino que ya hay muchas cosas pasando pero no veo mecanismos que potencien lo que esté sucediendo que escale si hay necesidades de financiamiento pero yo creo que las necesidades de financiamiento se pueden las podemos sobrepasar si hubiera en realidad un mecanismo que sirviera para que los emprendedores sacaran adelante esas cosas pero mientras que la regulación esté permitiendo que ciertas cosas en los grandes empresarios sigan sucediendo el pequeño emprendedor no va a poder salir adelante porque si la regulación sigue permitiendo esas cosas que son malas prácticas el emprendedor no solo se está enfrentando a las necesidades sino que hay una barrera que no lo va a dejar entrar lo digo porque en temas de movilidad eléctrica hay regulaciones que favorecen a los grandes productores pero ¿qué estamos haciendo para que hayan soluciones locales que si nos permitan manejar las cosas? entonces yo creo que es más no la necesidad sino que está pasando ya nos hablaste mucho que se está planeando que se está visionando cuando la vamos a terminar de planear cuando termine Duque ya va a estar muy tarde quiero saber qué está pasando ya qué mecanismos están listos que potencien lo que esté sucediendo y no que resuelvan necesidades porque lo vimos todos los días como viendo el ecosistema de emprendimiento marcas de ropa sostenible que hacen las prendas de plástico acá en Colombia hay muchas pero ¿cómo detenemos a que Zara siga vendiendo el precio que está vendiendo para que la empresa colombiana venda? exacto como empresas de todo lo que os han mencionado acá en Colombia emprendimientos hay muchos pero ¿cómo estamos deteniendo de que todo lo que se financia por fuera no entre acá con un precio que mate la industria nacional? entonces no son necesidades es la regulación que tenemos no está hecha para que el producto nacional crezca y se fortalezca entonces yo sí quisiera saber qué es lo que existe hoy para potenciar que el producto nacional que ya cumple con todas esas regulaciones medioambientales o todas estas prácticas de diseño de las que han venido hablando salga adelante por encima de prácticas o errores de diseño que tú mencionaste ¿cierto? Margarita sigue teniendo papel todos esos paquetes que uno se encuentra papeles de 1990 ¿cierto? eso es un error de diseño ¿cuándo vamos a detener que ese error de diseño siga llegando a Colombia? pero yo creo que varios de los elementos que mencionaban no es solamente de pequeñas empresas o sea lo sufren la mediana y la grande empresa nacional es así de simple yo no he trabajado tengo que decirlo no he trabajado por ejemplo con Fabricato pero Fabricato ha hecho una apuesta muy alta por ejemplo para producir índigos reciclados en este proyecto me di cuenta que tienen como cinco co-referencias creo ha hecho una apuesta supremamente alta para hacer temas de recirculación de agua o sea han transformado muy bien sus procesos pero lo que tú dices el tema del mercado internacional los hace muy complejos de mantenerse en este tema exacto y no tienen que ser micro o sea eso lo viven las grandes y las medianas si yo no conozco Fabricato estos jeans que tengo puesto son hechos de plástico lo hace una empresa colombia que se llama Focus Green el mercado nunca lo pudo conseguir en Colombia le toca exportarlo todo a Estados Unidos ok entonces mira que ahí hay unos retos no es no es ponerle como el alfiler a nadie sino es decir esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando hay un montón de gente hay mucho conocimiento andando hay mucho diseño ya en proceso cómo logramos que eso realmente se vuelva el 2020 2021 cierto obviamente hay cosas que seguro están listas para empezar otras que serán de más largo plazo pero que también desde los ministerios o desde el sector gobierno vean que hay una mesa abierta para poder conversar y para poder entender las dinámicas tú me hablabas hace rato de una limitante en un proceso específico por una invima que tiene que cambiar en su redacción y ese problema lo tiene México yo vengo de hablar allá con un sector siderúrgico donde una pequeña cláusula no permite que haya una revalorización de un montón de chatarra y estoy hablando de miles de toneladas al año entonces hay unos retos de mecanismo que tenemos que empezar a engranar a lo mejor no es el financiamiento como yo te doy la plata pero si te ayudo a que te aceleres a que te escales a que tengas un mercado que te vaya cobijando un poco más pero me parece que ahí está como el reto más grande ahora la pregunta que si la voy a dejar así en medio para que la tome el que quiera es en este contexto de industria 4.0 porque estamos o sea la cuarta revolución ya nos llegó si la queremos ver o no ahí está cierto hay quien la puede ver muy del lado de la automatización de los robots sustituyendo gente pero creo yo que es mucho más grande porque puede ser desde impresoras desde un montón de dispositivos distintos que faciliten los diseños o que optimicen todo el desarrollo como se está viendo la industria 4.0 con respecto a la economía circular es un driver es un aliado es un problema es un reto que es como lo ven yo creería que debería ser un impulsador y un acelerador pero habría que sacarles provecho a que tenemos el centro de la cuarta revolución industrial acá en Medellín no ha pasado nada se demoraron más de un año constituyendo un equipo y ahorita Ciudad de México y Sao Pablo van a juntar centros de la cuarta revolución industrial que me hace pensar a mí que Colombia pasó de ser el primero a ser el tercero porque México y Brasil que son ecosistemas mucho más fortalecidos van a pasar adelante entonces creo que tenemos que ser mucho más rápidos en poder utilizar lo que ya tenemos ese centro de la cuarta revolución industrial le valió un millón de dólares al gobierno nacional y un millón de dólares al gobierno local y muéstrenme lo primero que ha salido de ahí desde ahí mucho dinero que ya invertimos ahí bueno entonces ahora qué hacemos para poderle sacar provecho y rentabilizar eso porque yo estoy seguro que si hablan con los mil aliados que tiene el foro económico mundial de ahí se puede sacar mucho dinero para hacer proyectos a nivel local pero nos demoramos tanto en temas políticos de quién va a ser el líder quién va a ser el equipo que a ver dónde está en todos los resultados en el corto plazo de ese centro de la cuarta revolución industrial yo creería que hay muchas fortalezas porque está todo el tema de IOT de retos urbanos que se pueden resolver por temas de movilidad inteligentes ciudades inteligentes desde la cuarta revolución industrial sin tenerle miedo a la automatización porque a la final automatización ha pasado en muchos momentos de la historia y la gente no se ha quedado sin trabajo la gente ha migrado a otras industrias cierto el talento humano siempre se va a necesitar en ciertas cosas yo creo que no es tenerle miedo y antes lo que nosotros digamos es acelerar mucho más ese cambio para que el cambio no nos atropelle sino que nosotros seamos el que lo estemos generando yo creería que es un impulsador de esto pero ya tenemos acá el centro de la cuarta revolución industrial como le está utilizando el gobierno nacional que no sea solo tarea de Medellín y como nosotros como ciudadanos estamos haciendo que nos rindan cuentas de esa inversión en donde quedó porque a la final lo pagan sus impuestos los míos los de todos y como las empresas grandes empiezan a utilizar ese centro de la cuarta revolución industrial en conexión con las universidades con los emprendedores otra vez ecosistema la empresa grande no va a resolver todo no tiene la velocidad para resolverlo todo ni los mecanismos entonces metan un emprendedor que pueda ayudarles a utilizar esos laboratorios que los prototipos se hagan en conjunto entonces creo que es un impulsador pero tenemos que saber utilizarlo para mí es un tema de rapidez y un tema de decisión política de yo no gobierno para cuatro años yo nosotros tenemos que hacer que nuestro alcance sea mucho más grande que nuestro aliento o sea que lo que a mí me toca el gobierno no puede definir mis políticas entonces tengo que hacer todo lo posible para que las cosas mejoren ahorita alcaldías locales están cerrando el chuso pero cuántas cosas podrían estar y seguir haciendo para que el siguiente alcalde empiece mejor entonces creo que tenemos que yo creo que y hay muchos retos sin lugar a dudas y en temas normativos hemos encontrado muchas barreras en este ejercicio barreras tanto de materiales que entran al país como de cómo contener algunos que no salgan para que la materia prima siga en la economía nacional entonces ahí tenemos unas barreras pero todas sobrepasan como tal la cartera del ambiente por eso lo mencionaba que estamos trabajando con todos pero esas tareas por así decirlo de negociar algunos temas arancelarios o algunos temas de controles de importación y exportación pues entenderán que toman tiempo y que son negociaciones que se deben dar y que vamos a trabajar en eso porque no podemos permitir que materiales como por ejemplo los metales la chatarra y eso se está exportando y acá nos toca entonces extraer materias primavígenes cuando tenemos una gran cantidad entonces por ponerles un ejemplo pero tenemos que trabajar en eso como controlar algunos que entran y que también afectan y que tratan de frenar la competitividad del país y como también otros que salen en eso estamos trabajando pero si bien diseñar instrumentos normativos no es algo pues digamos la estrategia de este año la estábamos validando sale la versión definitiva pero es un trabajo que viene en estos tres años que se está haciendo si se están haciendo cosas y ya estamos firmando acuerdos tanto interministeriales como con los gremios con los sectores y no solo es firmar un acuerdo es un plan de trabajo que se deriva de eso para empezar a movilizar la economía hacia la economía pues los procesos productivos hacia la economía circular estamos también trabajando temas de incentivos tributarios arancelarios y demás como por ejemplo para los carros eléctricos y temas o sea desde diferentes puntos abordando el problema pero y si yo entiendo a veces la urgencia y la demanda pero también los tiempos y el desarrollo de todos estos mecanismos pues también toma y que queremos hacer también y lo menciono como en un mediano plazo porque ya está previsto para el otro año y es incidir en que los planes departamentales de competitividad innovación que los mueve las comisiones regionales de competitividad innovación que en esos planes ya esté inmerso temas de economía circular que ya los departamentos y los territorios le empiecen a apostar entonces eso lo estamos haciendo desde la comisión nacional de competitividad innovación que llega a los territorios a partir de la regionalización y que eso nos va a permitir también dinamizar el cumplimiento de las metas que tiene la estrategia y también medir el avance porque ya estamos haciendo un diagnóstico el DANI va a sacar un documento técnico como estamos en Colombia en materia de economía circular también un poco para compararnos con países como la OCDE porque ya somos parte y tenemos que llegar como a esos estándares entonces ya estamos llegando a eso ya estamos también diseñando porque ya se hizo uno a nivel nacional pero queremos llevarlo a los territorios y es unos programas de formación que estén accesibles a todos con el SENA y con otros con universidades programas de formación en economía circular que llegue no solamente a los empresarios sino que también llegue a la persona al ciudadano a la ONG y todos porque pues esto es un trabajo entre todos entonces eso viene el otro año viene el programa de formación viene el trabajo regional a través de los planes departamentales y viene pues sin lugar a duda todo un diseño de política pública de cambiar incluso tarifas de incluir externalidades porque es que la tarifa pública la tarifa del servicio público de aseo pues si seguimos pagando por cantidad que lleva el relleno sanitario pues no va a ser consecuente con la economía circular entonces todo eso requiere un trabajo y es un trabajo interinstitucional desde el gobierno nacional y también con los gobiernos locales entonces del centro de la cuarta revolución industrial sí pues ustedes como anfitriones sabrán más que nosotros y ustedes son líderes desde Ruta N y desde tiempo atrás con otras entidades pero sí y esos son los escenarios que queremos nosotros también llevar todas estas barreras que hemos encontrado y que en todas esa jacatón y todos los mecanismos que se establecen para sacar ideas rápidas y creatividad e innovación pues poderle empezar a dar solución a sus problemas y a encontrar la salida desde el gobierno nacional pues no tenemos todas las respuestas pero también me alegra que en esta mesa lo hayan mencionado ustedes y no yo que todo nos lo hace el gobierno y que las empresas ya están trabajando y que los emprendedores y que todos estamos trabajando para ello entonces pues cuenten con que estas barreras ojalá nos puedan también retroalimentar porque hace parte de nuestro trabajo en el corto plazo y en el mediano plazo y la idea también es eso trascender y que no sea una política de cuatro años por eso también parte de las metas van a mediano y a largo plazo de acuerdo y ahí lo que voy a hacer ahora es como cambiar un poco el balón para acá entonces Gloria tú en tu mirada y en el conocimiento que tienes desde sectores desde empresas grandes que hoy están apostando como hoy porque si están apostando obviamente por la economía circular es porque tienen retos que no han podido resolver ¿cierto? y que les están generando pérdida de competitividad y un montón de impactos al territorio que se traducen en pérdidas multas sanciones potenciales riesgos volatilidad etcétera entonces en ese escenario como digamos los que estamos en este lado de la innovación de empezar a desarrollar soluciones puntuales que la empresa necesita pero que no ha desarrollado porque no está en su core de negocio o porque no tiene un departamento de innovación para eso ¿cómo hoy se pueden empezar a conectar? porque creo yo que hay muchas soluciones pero quizás no están en donde deberían o en el nivel de escalamiento que deberían tener hoy entonces tú que has estado en esas conversaciones de industriales ¿cómo podemos conectar esas dos puntas? bueno una cosa es aclarar el trabajo con Colombia Productiva no ha sido solamente con empresas grandes hay empresas medianas y me atrevería a decir que hasta pequeñas ¿cuál es un elemento fundamental? es entender por ejemplo el papel de la empresa mediana y pequeña del país y es casi siempre gran parte de las materias primas que usa la industria grande vienen de esas industrias ¿cierto? de las medianas y de las pequeñas entonces se necesita comenzar a fortalecer todo ese tema de o sea es que yo de alguna manera se siente es como que no hay espacios en los que las empresas puedan conversar ¿cierto? y conversar de una forma transparente porque cuando muchas veces en algunas reuniones se habla lo que están pensando desde la industria es vamos a ver yo como plagio lo que aquel esté haciendo pero realmente no hay un 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 compartir de conocimiento como crezcamos juntos ¿cierto? ¿una economía colaborativa o una red de colaboración? sí, exactamente entonces sucede con muchas empresas que se casan con un proveedor y y ya pierden como enfoque de quién está haciendo otras cosas entonces esos espacios en los que se puedan comenzar a a conversar yo hago te sirve me sirve pues como todo ese tema de ruedas de negocios son importantes el elemento ahí también importante es quién va a esa rueda de negocio ¿cierto? y es yo creo que el cambio viene en la medida en que los que toman decisiones dentro de la industria sea mediana pequeña o grande asistan a los sitios que tienen que asistir porque entonces muchas veces se convierte en compromisos de listo yo mando un representante pero finalmente ese representante muchas veces ni siquiera tiene acceso al gerente decirle venga yo vi yo tengo esto ¿cierto? simplemente pasa es como asistimos ¿cierto? la empresa asistió y cumplió eso es un elemento el otro elemento es que hay que desbloquear elementos técnicos como restricciones técnicas y normativas pero también hay que bloquear otras es que es extraño miren por ejemplo cuando uno evalúa sector textil o sector agrario entonces uno encuentra que a nivel mundial hay muchos químicos que están restringidos en un euro en un euro europea por la EPA ¿cierto? pero casualmente en Colombia se usa esos no están restringidos pero hay otros elementos en los que cerrar ciclo por ejemplo usar recuperar textiles para producir nuevos textiles no es posible porque hay una restricción de que si estuvo en contacto con una persona ¿cierto? si estuvo en contacto con una persona entonces es tema de fluidos es tema de no sé qué y acá yo les voy yo no lo había visto tan simple la economía circular pero les voy a poner este tan simple como un compañero en la oficina un día me dijo mire no se complique la economía circular es así de simple no hay economía circular más simple que la de un restaurante cuando usa los platos y los y los y la vajilla pues o sea los cubiertos es usted todo el tiempo los está lavando los está reincorporando y ahí no hay problema entonces ¿cuál es la diferencia en que usen una prenda? pues use un sistema que garantice su desinfección y reincorpórelo certifíquelo si quiere exactamente pero hay una norma hay un 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 limitante técnico que no lo permite hacer ni siquiera de esa forma ¿cierto? entonces son como dos cosas que van en contra viades si pueden usar unos químicos que son supremamente tóxicos en temas de lavandería en temas de acabados pero pero la prenda exacto pero la prenda no no tiene como reincorporarse entonces yo creo que hay que comenzar a hacer unas revisiones para que todo vaya siendo también como congruente y cuando uno mira pues o sea yo entiendo que el proceso de de hacer un cambio de norma es complejo pero pero también es necesario y es mirar cómo esos procesos son más ágiles para que se puedan dar esos cambios por ejemplo uno de los sectores más más impedidos más limitados con todo este tema es el sector de la construcción ¿cierto? entonces tú ahorita hablabas de unas cifras hablabas como del 50% de que se pueden reincorporar de cemento pero ¿cómo lo vas a reincorporar si en este momento básicamente se puede hacer por ejemplo en rellenos ¿cierto? o sea dentro del mismo construcción ay sí úselo para rellenos úselo para aceras para no sé qué pero a la hora de que se hable de hacer un ladrillo a partir de ciertos elementos diferentes a partir de reciclados eso nos da un susto es garantice como el proceso que van a hacer lo hacen técnicamente manejable y que cumpla las condiciones de seguridad pero déjenlo hacer ¿si me entienden? es porque de lo contrario la industria tampoco se va a movilizar porque uno lo que comienza a encontrar es venga pero es que usted puede hacer así y yo para qué lo voy a hacer si no me dejan o sea solo grupos muy grandes que tienen cierto poder han podido generar cambios ¿cierto? acá el caso más claro que hay es enca de Colombia ellos pudieron movilizar normatividad para que les permitiera llegar a ese punto botella botella ¿cuál es uno de los elementos en plástico? no se puede usar plástico reciclado para ningún producto que entre en contacto con alimentos pero el PET es un claro ejemplo de que se puede hacer hay que revisar temas tecnológicos ahorita cuando hablaban de la industria 4D me parece que es necesaria y es urgente que se comience a movilizar la industria el tema de generar empleos pues entonces la empresa tiene que comenzar a capacitar a quienes van a manejar todos esos instrumentos para que pueda ser posible entonces ahí realmente lo que uno comienza a ver es que seguramente va a mejorar la calidad de vida de las personas porque al estar más tecnificados más capacitados pues tienen otros oficios más más fáciles de manejar y con menos riesgo seguramente claro estamos pasando más de una economía en manufactura o de maquila a una economía mucho más basada en el conocimiento que eso además agrega mucho más valor y que creo que esa es la apuesta que se ha hecho desde hace ya varios años al menos en Medellín cuando se empezó a hacer el tema de innovación y que creo que es una inercia hacia la que tenemos que ir en Latinoamérica ahora hay algo muy importante y pues yo no me quiero imaginar el ministerio o los ministerios en cuatro años tener que revisar todo un marco normativo para darse cuenta que hay que cambiar después radicarlo y después aprobarlo entonces también no sí y ahí cierro solamente la idea es yo sé que ese es un trabajo titánico entonces la pregunta es al revés nosotros cómo podemos ayudar desde donde estamos parados a también dinamizar y a decir oye para el tema de plásticos de tal tipo de uso se debería de modificar la política pública en esta vía lo que yo pensaba y es que pues esto no puede pasar de ser una mesa de discusión muy amena sino que yo creería que aquí debe salir algo como listo pues Gloria va a detectar ciertas cosas y como que quede una línea directa de comunicación más las que va a ir encontrando entonces no y como son son tantos visuales tan diferentes porque es que lo mío es salir con la tabla en el morral y decir venga me atiende no pero usted donde viene no pues yo vengo de mi casa y me viene en bus y no sé qué o sea no es cada uno desde su visión pero que la línea ya quede abierta porque ellos ya están trabajando y nosotros también entonces que podamos mañana descubrir esto entonces fin y le llegó al que le tiene que llegar porque si no hacemos eso ya pues estamos perdiendo el tiempo es que el mensaje es cómo te ayudamos para que el camino sea también más sencillo porque ese camino más sencillo para ustedes es la activación en velocidad de lo que necesitamos que se active y se resuelva porque si no estamos parados como dando círculos donde sabemos que no pasan las cosas entonces ayudémonos todos exacto exacto y tú estás hablando de Medellín o sea hablemos de Colombia hablemos de Latinoamérica porque si tú dijiste al principio de la descripción de la estrategia nosotros queremos ser líderes de la región al ser líderes también tendrán que empezar a comunicar y transferir esto a los demás países que hacen parte de la región entonces como este ejercicio lo empezamos a dinamizar en lo micro para después facilitar todo lo demás bueno varios elementos ahí también olvidé mencionarles ahorita y es algo muy importante porque permite engranar como todo esto que estamos haciendo y es que cuando se lanzó la estrategia se firmó el gran pacto nacional por la economía circular por cerca de 50 actores estratégicos del país que te estoy hablando no solo ministerios sino también de los principales gremios de las principales universidades de las principales ONG o sea todos por una visión de país en conjunto y cuando vamos a los territorios también llevamos a la fecha 15 pactos regionales de hecho acá en Antioquia se firmó un pacto regional por la economía circular obviamente no lo firman todas las empresas una a una sino más agremiaciones pues para empezar a trabajar con visiones grupales entonces en ese escenario y cómo lo vamos a aterrizar lo que les mencioné ahorita y que a través de las comisiones regionales de competitividad e innovación que puede ser un espacio para que se sienten las empresas me imagino que ahí debe haber cierta confianza porque todos están trabajando porque en este caso Antioquia sea más competitiva más productiva mejore sus índices de desempeño entonces ese puede ser un primer escenario donde están sentados todos y está también otros sectores no solamente gremios y empresas productivas y podemos empezar a movilizar en las regiones porque hay unos compromisos puntuales en los que es más de voluntades pero todos decidimos sumarnos y empezar a trabajar por la economía circular en las regiones un ejemplo que quisiera contarles no sé si lo conozcan pero es muy interesante y es la red de empresas sostenibles Redescar porque es con una corporación autónoma regional en Bogotá es una red y es el ejemplo de lo que les mencionaba empresa estaba Academia el programa Redes es de la Universidad de los Andes que ya lo ha replicado y ha transferido ese conocimiento a otras universidades de la ciudad y está la corporación autónoma regional como gobierno pero también están todas las empresas entonces ellos tienen varias líneas de trabajo una línea más antigua que es de producción más limpia tienen una línea de reconocimiento empresarial ambiental tienen una línea nueva que es de gestión integral del agua tienen otra línea de simbiosis industrial entonces son esos ecosistemas que permiten a todos los actores unirse y empezar a trabajar y a replicar y tienen unos resultados impresionantes de impacto y es una apuesta pues desde todos los sectores y genera confianza genera o sea de esos escenarios después salen ay yo no sabía que tal empresa tenía ese residuo eso me sirve a mí venga trabajemos juntos entonces ese escenario se podría replicar en otras regiones del país pero necesitamos voluntad de la cooperación autónoma regional de las empresas de la academia y allá están totalmente abiertos a replicarlo porque ya lo han hecho ya han vinculado más universidades ya han trabajado más líneas entonces creo que eso es un escenario que se podría dar y el tema que mencionabas del cemento puntualmente porque ayer tuve una visita técnica a una empresa y es una empresa pequeña lleva tres años se creó en el 2016 y ya tiene unos estándares de eficiencia porque desde la concepción fue eficiencia hasta en la infraestructura física distribución de todo como que está súper al lado de sus clientes entonces logística huella de carbono demás pero es una empresa de la industria cementera ahí es donde quiero llevar como que la visión no es solamente la industria grande la que lo puede hacer o a veces los impedimentos técnicos no esta industria busca con otros materiales sencillos que hay en todas las ciudades roturas de cerámicas roturas de vidrios de metales de chatarra de lo que sea todo eso lo incorporan y obviamente lleva un desarrollo técnico científico y demás todo eso lo incorporan para disminuir el consumo de clinker que es pues tiene una alta huella de carbono y aparte lo tienen que traer de lejos y están generando aprovechamiento de esos materiales y sus productos para generar un producto de valor que obviamente debe cumplir unas características y es para tienen como varias líneas una alta resistencia y una pues como para una construcción convencional entonces si se puede hacer y son empresas pequeñas que están surgiendo pero ya de una vez como con esa mentalidad entonces si se puede y pues obviamente habrá muchas cosas técnicas y normativas que si es tarea de nosotros pero también esa línea abierta de comunicación que quede acá de que ya es un hecho que queda acá seguramente vamos a estar tocando ahí el teléfono rojo muy seguido porque creo que sí es muy importante generar estas mesas y empezar a transmitirte primero las necesidades que están de este lado que ustedes también lo puedan tener en la visión global pero también que se sienta un apoyo de cómo nosotros podemos agilizar parte del trabajo que ustedes tienen que hacer porque está en el día a día cierto y es una necesidad urgente que tenemos que empezar a trabajar al final del día la economía circular no se trata de expertos se trata de todo el mundo trabajando como en pro de generar una manera distinta de producción cierto entonces no genial esa última parte hay una pregunta que pareciera un poquito fuera de caja pero sí creo que el tema de equidad de género y de equidad en cuanto a romper brechas de desigualdad en los territorios y estoy hablando de territorios no de ciudades solamente ¿cómo los abordamos desde la economía circular? ¿es una consecuencia natural? ¿tenemos que hacer toda una agenda que se conecte con la economía circular o la ven como si fuera una agenda que a nosotros no nos toca? o sea ¿qué es lo que están viendo ahí? porque yo creo que si bien hay unas consecuencias naturales de la economía circular de impacto social sí debería tener una vocación directa desde la planeación desde los modelos de negocio desde los diseños de soluciones específicos si aspiramos a la ciudad del 2050 que dijimos porque estamos pensando que todo mundo nos podemos mover de una forma seficiente incluyente oportunidades de crecimiento de dejar de maquilar para ser alguien que tenga más talento en desarrollo etcétera ¿cómo hacemos esa agenda o cómo la unimos con la agenda de economía circular? y la dejo en manos de todos también o no la vemos simplemente bueno yo me aviento ahí un poco si les mostrar aquí ya hubiera traído el libro de la estrategia seguramente no van a encontrar un capítulo como tal que hable del tema de género y la inclusión pero si en diferentes elementos que estamos abordando incluso al ser este un tema positivo se está incorporando en varios elementos pues en varios instrumentos por mencionarles un caso tenemos una sentencia del río Atrato donde hace el río sujeto de derechos es en el Chocó con comunidades uno diría que tiene que ver eso con economía circular pero en la sentencia en el marco de la sentencia en el capítulo de producción y consumo sostenible quedó economía circular y si hay un enfoque que a veces uno no lo vislumbra tan sencillo pero es que quienes se dedican muchas veces a aprovechar materias primas naturales para ser artesanos son las mujeres son las mujeres las que tejen son las mujeres las que hacen elementos de valor son las mujeres y en algunas regiones y en algunas culturas más que en otras pues son las mujeres las que como las que tienen el mayor peso de trabajo en el hogar entonces si hay un enfoque de género y en algunas líneas de la estrategia se verá más fuerte que en otras pero no como tal hay un capítulo dedicado a pero si lo concebimos en el ADN de las decisiones que se están tomando y te lo pregunto porque hablemos de México para nadie es un secreto que hay muchísimos territorios en México donde prácticamente viven 80% de mujeres ¿por qué? porque los hombres se van se van a Estados Unidos se van a buscar una oportunidad de trabajo y probablemente ni vuelven y los hijos después de los 15 años se van entonces tú puedes ir a muchos lugares que tienen una vulnerabilidad increíble que están prácticamente abandonados por los hombres entonces como también ahí tiene que haber una gran oportunidad para que esas comunidades emerjan desde un nuevo modelo económico y ojalá en el futuro también regresen y se reintegren las familias obviamente ¿cierto? pero esa realidad es una realidad que se replica creo que en toda Latinoamérica entonces ahí creo que hay una agenda importante y desde la innovación y los modelos de negocio que se está haciendo y esa sí es la batería directa Federico porque sé que él conoce un enjambre y muchísima gente generando impacto desde ahí Sí antes de responder directamente quería yo tuve la oportunidad de trabajar en conjunto con Naciones Unidas y el Banco Asiático de Desarrollo en varios proyectos en el sudeste asiático y uno de los proyectos que se corrió fue en Tailandia tenía un enfoque de género y se hizo un estudio sobre el impacto que se causó y llegaron a la conclusión que los proyectos con enfoque de género generan 40% más impacto que los que no lo tienen por un tema de la forma en que la mujer tiende a compartir el conocimiento mientras que el hombre tiende a quedarse con él entonces hay algo muy importante no sabría decirte cómo estamos en el tema de género en economía circular pero si hay un enfoque de género posiblemente se haga un poco más rápido y ahí tienen y ahí sí ya paso a responder un poco la pregunta creo que el gobierno nacional tiene a impulsa como un lugar donde darse cuenta cuántos emprendimientos están liderados por mujeres y cuántos ellos están apoyando que estén liderados por mujeres para darse cuenta si tienen una estrategia de inclusión o no no tengo las cifras en este momento nosotros en nuestro programa de incubación y creería que ahí puede haber una conexión entre los ministerios para los cambios de leyes es irse a mirar en los programas de incubación qué tipos de empresas están surgiendo porque normalmente es esos nuevos emprendedores los que van a cambiar la regulación porque es tan potente las ideas que están saliendo que le toca al Estado decir venga espere que eso no lo teníamos ni siquiera pensado no seamos como regular exactamente y ya tener ya con políticamente la voluntad de hacer los cambios entonces yo creería que hay mujeres que están saliendo adelante creo que el ecosistema todavía está muy hecho para hombres porque cómo percibimos una mujer cuando viene a levantar capital o cómo percibimos una mujer cuando se siente en una mesa a vender no es lo mismo como se percibe un hombre creo que todavía hay unas diferencias desde el ecosistema en donde no está hecho para las mujeres si uno va a los centros de networking posiblemente ve muchos más hombres que mujeres como líderes emprendedores entonces creo que el rector de AFID a principios de este año dio una estadística que más o menos del 100% de mujeres que se gradúan solamente el 3% pasan a ser emprendedoras y más o menos el 20% dejan de perseguir su carrera profesional y se van a hacer a más de casa yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal se siente es que para qué estamos educando a las mujeres que están tomando esas decisiones puede ser pero puede que sea así pero también yo creería que tendríamos que ver por ejemplo cuántos presidentes del grupo empresarial han sido mujeres o más bien que se está generando en el sistema para que eso se dé y muchas prefieran o sea estar con los hijos no es malo pero seguramente no hay una forma de combinar esas dos tareas de forma como más más fácil y que finalmente tienen que tomar en algún momento una decisión de decir listo no entonces yo prefiero en este momento de mi vida dedicarme a crear los hijos que irme entonces yo creo que también es un tema de evaluar yo también que le estaríamos poniendo la carga a la mujer de a la mujer se fue por la familia pero porque no puede ser el hombre el que se va por la familia o sea porque le estamos dejando que sea la mujer la que se vaya ahí entonces ahí creo que es injusto que nosotros digamos haz que la mujer decidió por eso pero que estamos haciendo en el sistema para que la mujer pueda decidir por el otro lado de empoderarlo y ahí vuelvo a poner la pregunta cuántas personas o cuántos presidentes del grupo empresarial antioqueño han sido mujeres ninguno cuántos lleva el grupo empresarial antioqueño muchísimos años y no solamente el grupo empresarial antioqueño piensen en las empresas de Bolívar la Vivienda piensen en el Sarmiento Angulo en los grandes conglomerados de Colombia cuál ha sido mujer y no ninguna entonces ahí ya hay un tema sistémico en donde a la mujer le estamos poniendo esa decisión y se la estamos tirando decida si se quiere ir por sus hijos se quiere ir por su carrera profesional cuando llegue a su carrera profesional hasta acá le va a llegar entonces creo que sistémicamente tenemos que potenciar mucho más creo que Terpel la presidenta es mujer y en un sistema que es completamente de hombres porque es hidrocarburos o quién no pensaría que es de hombres y Silvia lo ha hecho muy bien y creo que desde que Silvia entró Terpel ha empezado a adoptar muchas más temas sostenibilidad y cómo empezar a electrificar sus puntos de alto y ellos ya empezaron a poner estaciones también entre las ciudades entonces ahí por ejemplo te da una visión de que cuando la mujer entró empezó a decir es que tenemos que cuidar esto es que si se acaba el planeta se acaba la empresa y ahí es donde yo voy porque necesitamos más diversidad porque todo el mundo vemos las cosas diferentes y sí o sí la naturaleza nos da una visión distinta la visión de mamá lo que pasa es que es parte de lo que yo hablo de la educación que a nosotros nos enseñan a trabajar para conseguir y consumir pero últimamente yo me he dado cuenta que realmente la vida es un equilibrio pero entonces en estas empresas al final lo que están exigiendo son tantas horas y tantas cosas que está y no es que los hombres ni siquiera nos abalancen a eso es que cuando tomamos la decisión de ser mamás pues llega un momento donde uno se para y mira a la hija y dice bueno yo para qué estoy o sea para qué tengo a mi hija acá voy a estar con ella o no entonces llega un momento que uno mismo dice no es que realmente lo importante en mi vida no es estar como en este círculo donde todo pasa sino realmente educar a mi familia y estar con ellos entonces es como como una disyuntiva muy difícil porque uno siempre quiere o sea yo amo ser emprendedora y buscar y diseñar y todo pero llega un momento que mi hija me mira y me dice mami hoy es día de familia o es día de diunión y yo la miro y yo familia entonces me desarmo y yo digo bueno para dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo yo veo que por ejemplo muchas empresas grandes han pedido mucho porque me lo han contado amigas mías que tengan por ejemplo guarderías dentro de las empresas y no lo hacen entonces son las personas trabajando con un pie aquí pero con el corazón allá y los hijos cuidados por personas que ni siquiera ni los quieren ni los conocen entonces siempre está esa parte que yo creo que al final uno decide irse más y ahí es donde hay puntos porque cuando hablas de ese tema solamente hablas de mujeres pero nunca hablas de que el hombre tenga que tomar esa decisión porque se piensa que el hombre tiene que realizarse profesionalmente no, yo antes lo que estoy diciendo es que uno mismo toma esa decisión porque por ejemplo en mi casa es invertido o sea yo soy la que salgo mi esposo trabaja conmigo y todo pero él se queda más en la casa que yo y yo veo que ahora hay muchos padres amos de casa y lo han decidido así pero yo pienso que es algo más como de uno como mujer y madre que toma esa decisión lo digo pues desde mi experiencia y de muchas que conozco que son emprendedoras y que dicen no, es que yo trabajé 20 años en EPM y tomé la decisión de renunciar a hacer mi emprendimiento para dedicarme a mis hijos entonces lo he visto como muy latente y veo que es una decisión no tan mandada sino más eso me parece muy bacano que empiece a pasar porque también creo que nosotros como hombres siempre hemos estado muy fijados en que es el éxito profesional el que dicta si no soy exitoso como hombre pero que uno decía no, me quiero quedar con mis hijos no tengo hijos no tengo ni idea de lo que estaba hablando en ese sentido pero que podamos hacer lo que me parece interesante ahí lo otro es habría que ver como los sistemas de las empresas le están proporcionando oportunidades a la mujer para que sí pueda tener una familia bajo el esquema que estamos pensando ahorita porque también te digo diría yo no sé cuántos gerentes digan no le podemos dar empleo a ella no la podemos ascender porque se nos va a embarazar dentro de unos dos años y ahí yo creo que eso yo creo que todos los gerentes van a salir a decir no, nosotros nunca hacemos eso pero venga entonces muéstranos cómo está ascendiendo a las mujeres y miremos el histórico de si las mujeres si están escalando porque una cosa es lo que yo digo en los micrófonos no, en mi empresa todos estamos haciendo así y escalan no importa la edad venga miremos el histórico y démonos cuenta si es verdad que una mujer a los 25 años a los 30 años le dan las mismas oportunidades que un hombre a los 25 a los 30 que es cuando está en su pico de potencial de potencial mental digamos en energía y ahí algo bien interesante quiero agregar algo ahí como para cerrar el tema de género y es algo muy positivo y es que en esta mesa hay conmigo tres mujeres y un hombre entonces muy positivo que estemos pero me refiero de los que estamos de este lado de la mesa entonces o sea es muy positivo que hay tres mujeres hablando de economía circular hay mujeres emprendedoras hay mujeres empresarias entonces creo que ahí vamos tomando posición y tomando fuerza y cuando yo llegué la primera vez a Colombia a trabajar lo que más me gustó fue ver que aquí con respecto a donde yo venía que es México aquí sí había mucha más presencia de mujeres en buenos cargos de las empresas en cargos directivos en liderazgos de equipo y en la parte de sostenibilidad y de economía circular yo percibo que empieza a haber muchas mujeres aportando y porque creo que que es importante porque es que como dijiste a veces la mujer tiene unas capas bueno a veces la mujer tiene muchas capacidades que quizás nosotros no y que mientras no estén en la mesa difícilmente vamos a poder ser o inclusivos o entender que el mundo no es como nosotros lo vemos y que hay un montón de necesidades que jamás vamos a experimentar ¿por qué? porque la biología no nos lo va a permitir ¿cierto? entonces la pregunta yo se las puse en el centro ¿no? el tema de género ustedes lo abordaron mucho desde el lado de la empresa de si las empresarias y las emprendedoras pero también hay otra parte es lo que estamos generando hoy no importa si la hace un hombre la hace una mujer o la empresa es muy 50-50 ese producto ese servicio eso que estamos desarrollando para incidir en el comportamiento del consumidor está enfocado también a ser inclusivo y no me refiero solo a la parte de género porque cuando hablamos de movilidad tenemos que transformarlo en términos de inclusión ¿cierto? entonces ¿qué estamos viendo desde todo lo que estamos generando? ¿la estrategia lo ve? ¿el emprendimiento lo ve? ¿que todo lo que estamos desarrollando le va a incidir al comportamiento inclusivo? ¿lo que está generando la empresa la industria ¿está viviendo para ello? pues yo ahí le daría algo más también es por ejemplo esa inclusión va a que tanto medianos pequeños y grandes tengan la misma oportunidad de trabajar en ese en esa en esa sinergia que hemos hablado que se necesita para hacer economía circular por ejemplo o solamente unas empresas por ejemplo tienen ciertos beneficios o ciertas ventajas exacto entonces por ejemplo estamos hablando de generar incluso nuevas economías porque la economía circular requiere nuevos modelos ahí en esas nuevas economías se está concibiendo que puede haber toda esta nueva oferta de empleos o que ese producto o servicio que se desarrolla y que se le va a entregar al mercado le va a permitir ser inclusivo a la ciudad ser inclusivo al territorio lo estamos considerando yo desde el espacio de co-working yo sé que sí nosotros no conozco el primer co-working en Medellín que tenga un cuidado para niños ¿cierto? entonces que en Estados Unidos es un boom ¿cierto? y es facilitar sí exacto es facilitar yo me pongo a pensar qué tan difícil puede ser tener un espacio para es súper fácil ¿cierto? ahí ya vienen otros ya tienen unos cuestionamientos es bueno yo lo hago y en cuánto mercado objetivo voy a traer con esto porque si uno dice que sí pero yo no tengo la cifra a la mano para decir voy a poner una persona entonces yo creo que desde el espacio de co-working ninguno lo estamos haciendo ni Camel Hub ni Pack Hub ni Dinko ni WeWork ninguno lo estamos haciendo desde el tema de emprendimiento nosotros nuestros programas de incubación y aceleración el 50% de los que incubamos deben ser mujeres creo que eso ahí ya y es y uno piensa que es una regla súper difícil de cumplir y es súper fácil ¿cierto? hay veces ni que ya necesitarías la regla ni que ya necesitas la regla simplemente es cómo generas publicidad que atraiga más a la mujer para que aplique ¿cierto? porque si yo soy como hombre pensando yo la publicidad posiblemente yo lo voy a pensar a personas que son como yo pero si en el equipo por ejemplo en otro en Impact Hub la regla es que el 70% de las personas que trabajan en Impact Hub sean mujeres entonces ahí nos da una visión completamente diferente que nos está retando todo el tiempo es a las cosas que estamos diciendo pensando haciendo tienen que tener no solamente el componente de género sino un impacto de género para llevar a que si nosotros como una empresa empezamos a poner un ejemplo el resto también lo va a tomar pero tengo el otro lado de la moneda en la empresa de energía vectorial de movilidad eléctrica donde somos cuatro hombres y no hemos podido encontrar una mujer que se quiera unir y te podría decir mil excusas de que es que es mecánica entonces no hay mujeres mecánicas pero para mí todo eso son excusas yo creo que todo eso hay pero uno tiene que tener el tiempo y la voluntad de ir a buscarlo para que ingrese porque encuentra un valor en esa diversidad que muchas veces es que mientras me pongo a buscar más bien lo hago con lo que ya tengo pero yo creo que hay veces detenerse para encontrar esa diversidad es lo que después va a propulsar que uno escale más nosotros en la empresa te juro que no lo hemos hecho o sea no lo hemos hecho y ayer lo está discutiendo con un compañero que lo estaba transmitiendo con uno de mis socios como salvo somos cuatro hombres por ejemplo nosotros como estamos en proceso de desarrollo una de las cosas que tenemos a corto plazo como visión ahorita estamos trabajando con unas empresas ya constituidas que siembran la madera y la cultivan pero una vez ya definida cuál es la madera sus propiedades y prototipados terminados pues la idea es si esa madera que es la acacia la cultivan en el bajo cauca pues es ya nosotros como empresa acercarnos a esa comunidad y ver cómo nosotros podemos asegurar que esa materia prima la vamos a o sea la vamos a obtener de ellos obviamente pues ahí hay un proceso de empresa que se tiene que hacer pero para nosotros garantizar que nuestra empresa está beneficiando comunidades porque la economía circular también es eso que la comunidad esté incluida en todo el proceso y que eso le traiga beneficios a ellos claro y le está subiendo también un poco los estándares de competitividad de productividad de certificarse de aprender y tecnificarse entonces estás también generando un impacto de crecimiento hacia ellos más allá que seas un comprador de una materia prima con la cadena tienes que ayudar hacia atrás porque tú te beneficias de que ellos se sean mejores bueno pues ustedes platican muy muy rico con algo y bueno eso de la cadena es una parte de la inclusión del trabajo con las comunidades y los proveedores pero también estamos trabajando y la otra semana tenemos una sentada ya empezar a generar planes de trabajo y es con pymes y mi pymes porque somos conscientes de que son las proveedoras del principal pues no tengo la cifra pero es como el 70-80% de los productos que consume el Estado entonces como también empezamos a incentivarlo a través de los criterios de compras públicas sostenibles para que se empiecen a incorporar estos productos esperemos que nuestras compras sostenibles haya también pagos a menos plazo porque nos pegan muy duro pero bueno ese es otro tema eso lo discutimos otro día con un café yo la dejé ahí y corrí cierto pero bueno tenemos que ir cerrando yo dejaría una última intervención de cada uno con un cierre más inspirador más desde qué hay qué estamos logrando qué está pasando obviamente los retos sabemos que son enormes y que tenemos que reconfigurar un montón de cosas pero que nos vayamos y sobre todo que la gente que está atendiendo esta sesión se vaya como inspirada diciendo bueno venga yo también quiero yo también quiero hacer parte o del emprendimiento o del conocimiento llevado a otro nivel de mi posición en una empresa puede empezar a incidir desde organizaciones de alto impacto o desde sector público cuál es mi responsabilidad para transformar el país y transformar el territorio entonces yo sí les dejaría como esa invitación a que en un twitter casi casi nos digan de forma muy inspiradora qué tenemos que hacer para dónde vamos con esto rápido nosotros en Impact Hub nacimos en abril y hemos hecho más de 200 eventos en el ecosistema y siempre hemos caras nuevas de emprendedores que se acercan entonces las puertas abiertas me gustaría cooperar con todo el ministerio para decirle estos son los retos de los emprendedores trabajemos en conjunto yo creo que estamos para aportar entonces cuenten con Impact Hub todo lo que necesiten y el que quiera entrar al ecosistema las puertas de Impact Hub Camel Hub estamos abiertos porque en el mundo de Coworking trabajamos en conjunto ese es el ADN Gloria bueno desde la empresa yo creo que hay que comenzar a hacer no esperar tanto a que se den ciertos cambios desde el gobierno sino que hay cambios que ya se pueden dar desde la industria comenzar a pensar en unos mejores diseños y como consumidores también comenzar a consumir diferente a tomarnos como ese trabajo de pensar qué estamos consumiendo y consumir local yo creo que eso es uno de los elementos más importantes es comenzar a ver otros otros procesos otros aliados y comenzar a unir esfuerzos entre todos finalmente la economía circular yo creo que es todo y ahí tenemos que llegar o sea yo creo que ya no espera de lo que hablábamos ahora o lo hacemos ya o exactamente no esperar a que cambio para ver si me meto yo creo que es algo de conciencia el que hace productos es como si trae un niño al mundo pues esas son como mis dos visiones de la vida entonces si yo hago un producto yo soy responsable de ese producto hasta el final de su vida entonces no lo puedo abandonar sino que tengo que hacer que vuelva a mí o que tenga un final que no afecte el planeta entonces es que el diseño y las personas tienen que empezar a cambiar su conciencia y hacer cosas de las cuales luego puedan sentir orgullo y decir esto lo hice yo bueno yo cierro como con unas palabras claves y yo creo que hay puertas abiertas desde el gobierno nacional hay decisión hay voluntad hay intención hay articulación de las diferentes entidades pero también hay una visión muy clara de a dónde queremos llegar con esta transición hacia la economía circular muchísimas gracias pues a todos por esta por esta sesión bastante bastante interesante aprendí yo creo que también muchísimo agradecerles por el tiempo obviamente agradecer a Kevin a Cefa a todo el esfuerzo de la plataforma y de la fundación y listo entonces quedó la puerta abierta para sentarnos a seguir conversando muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes a Cefa a Cefa